Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tarde Noticias. Hoy este kiosco atiende con dos de sus empleados. Hola, Kiarra, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Un gusto estar de vuelta con todos ustedes. Exactamente, mucha fuerza Solencina, que con un problemita particular no está hoy con nosotros. Pero ya evidentemente mañana va a estar una jornada con mucha información y le adelantamos a la gente, a los que aman el Retrotón. Hoy es dueño de casa Retrotón en este jueves. Hoy es día del Retrotón, jueves de TVT, vamos a pasar unos ojitos chiquititos que estamos escuchando de Don Omar. Le decimos a la gente 0985625000 que nos escriban al WhatsApp y que nos vayan tirando también algunos temas, ¿verdad? Que nos vayan tirando también algunos temas, hay muchísimos. Hay demasiado, realmente. Así es que la gente está de para bien. ¿Señor? ¡Ah, claro! ¡Puerta Paraguay! ¡Puerta Paraguay! ¡Puerta Paraguay! ¡Puerta Paraguay! ¿Vos sabés que todo puede pasar? Sí, sí, no clasificamos. Yo soy buena que dice, opatama o isla mundo, que es lo que vamos a esperar más. O sea, puede, puede. Puede pasar, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Vamos Paraguay, caramba! ¡Claro que podemos! ¡Ocho y media al partido! ¡No te tienen miedo a Brasil! ¡Ellos sí nos tienen miedo a nosotros! Ellos sí nos tienen miedo. Sí, sí, sí. Nos tienen miedito. Ojalá que eso sí ha sido hoy, ¿verdad? Ojalá que sí, ¿verdad? A Gatito le tienen un terror. ¡Ah, no! Gatito, que es uno de los mejores futbolistas, salió incluso como uno de los mejores arqueros del fútbol brasileño. Así que, bueno, Gatito va a cuidarle nuestra portería con todas sus garras. Dicen que los de Tite practican tres tiros penales después de cada práctica con arqueros distintos. ¿Le tienen realmente un miedo a Gatito que ha salido el mejor jugador de cada partido de Paraguay en estos tres compromisos? Exactamente, es cierto. Sí. Cierto, desde que comenzó la Copa América, todos sus partidos de Gatito fue elegido como uno de los mejores jugadores dentro del campo de juego por la selección paraguaya. Así que, bueno, ojalá eso siga así. Ojalá que Paraguay vuelva a demostrar que... ¿Sabes qué? Quiero que vuelva a mostrar ese partido que jugamos contra Argentina, donde todo el mundo nos ilusionamos, nos gustó, nos encantó. Si bien hubieron algunas cositas que ajustar, ¿verdad? Pero, bueno, no queremos ver más el último partido. Ese partido tenemos que olvidarnos. Hoy tenemos que entrar con todo y acordarnos que es el partido clave para poder continuar en carrera. Vos sabés que sí, yo quiero ver ese partido de Argentina también con la misma gara, la misma entrega, pero con más puntería a la hora de llegar al arco. Sí. Hay que meter la pelota, que es lo importante. Hay que meter la pelota, hay que ganar, hay que quedarse con estos tres puntos realmente valiosísimos para nosotros. Así que, fuerza Paraguay, 20-30 es este partido contra Brasil. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos contra los locales, caramba, siempre Paraguay sea grande. Hoy me decía justamente un amigo, Paraguay contra los equipos grandes, oja aponájina, pero contra aquellos más chiquititos, medio que se tira para atrás. Pero hoy tenemos que sacar la gara. Hoy tenemos que... Vos sabés que es así como acá también, ¿verdad? Los chicos, por así decirlo, que no se nos gembran, que los equipos chicos, cuando juegan contra los grandes, le meten, le hacen partido con todo. Después, cuando juegan con uno que es un poco más su par, es como que se bajan, ¿verdad? Es cangutón. Es cangutón. Exactamente, ojalá que hoy no sea así. Y parece que ya juega a Balbuena, ¿eh? Balbuena y Hernán Pérez parece la novedad. Y vamos a ver, acá está la plaquita. Ya vamos a ver lo de esto. Vamos, no sé, me pusió la plaquita ahí, vamos a repasar. Vamos a hablar ya que estamos de Paraguay, después vamos ya con todo el avance. Gracias. Bueno, Gatito, indiscutible en el arco, me gusta mucho ese rendimiento. Me gusta mucho también Gatito, sí. Creo que merece estar en el lugar donde está por algo, es uno de los mejores jugadores en Brasil y lo han elegido también estos tres partidos de Paraguay, así que bueno, sí, Gatito me gusta. La defensa, según lo que se viene manejando últimamente, la plaquita la vamos a cambiar. Va a estar Iván Píriz, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Junior Alonso. Esa sería la... Esa es la Arzamendia. Arzamendia, ¿sabes dónde va a ir? Va a ir acá por la izquierda. Ah, ok, como volante. Y lo van a sacar a Matías Rojas. Va a jugar como volante Arzamendia. Como volante por izquierda, sí. Acá sí, Hernán Pérez, Richard Cachorro Sánchez, Celso Ortiz, pero vamos a darle toda la fuerza. Sí. Y después va a estar, como te decía, Arzamendia por izquierda. Arza, ok. Y después, Almirón como enganche y como punta va a estar Derlis González. Ok. Ese es el equipo que se está manejando. Ese sería el equipo titular de Paraguay el día de hoy. Esa también también me gusta. Bien, bien, súper, súper, súper. Claro, que la gente nos envíe también su equipo. Vamos a buscar en Sida el WhatsApp, que ya lo tengo acá cerca. Que nos envíe también su equipo, ¿verdad? Me gusta mucho la que haya, que entre de vuelta Fabián Balbuena, por ejemplo. A mí también. Como central, ahí con Gustavo Gómez, los centrales, murallitas son. Vos saca alguna que otra patadita y hay que meter de entrada, ¿eh? Me parece a mí que cuando por ahí le quiere avivarse, pim. Y mira que Gómez y Balbuena son de meter unas cuantas pataditas de vez en cuando. De esas que no se note nomás, ¿verdad? Y lejos del área, para no creer mucho problema. Y embotado y nomás tienen que meter. Y embota nomás y pum, abajito, sin un todito arriba, ya la visaya, ¿verdad? Pero fuera del área, por favor, no hay adentro. No, si no, tenés que decirles a E.K.P., acá no va a pasar. Así que ojalá que realmente le vaya de lo mejor a la selección paraguaya. En instante con Kiara y con todos los mensajes que ustedes van a enviar y con los detalles también de este gran partido que tenemos a la noche. Ahora, por de pronto, nosotros vamos a adelantar algunas de las informaciones que vamos a compartir con ustedes hoy en Tarde Noticias. Vamos a hablar del hecho más reciente en cuanto a inseguridad, con un desenlace fatal en una esquina céntrica de la calle de la ciudad de Luque, muy cerca del mercado de la ciudad, fue asesinado de varios tiros un hombre, un empresario oriundo de la zona de Ciudad del Este que residía aquí en el área central y que fue sorprendido por ese sicario que se retiró a pie. que llegaba, analizaba la escena del objetivo y después le daba varios impactos de bala. No resistió evidentemente la gravedad de las heridas esta persona y murió ahí en el asiento del acompañante del vehículo, de su personal de seguridad, de su chofer, que llamativamente lo dejó solo minutos antes de este letal ataque. La mujer, la esposa que llegó al sitio con la impotencia tremenda y esta carga de dolor insoportable para quien sufre la pérdida de un ser querido. Detalles de este supuesto hecho de sicariato en la ciudad de Luque ya en instantes. Y también de Luque vamos a pasar a la ciudad de Villa Elisa, señora, señor, porque ahí también hubo un intento de homicidio, hubo un intento de asalto, ajuste de cuentas. La policía hasta ahora no puede entender lo que ocurrió. Lo cierto es que un hombre, un comerciante, está internado en el Hospital del Trauma con graves heridas también luego de haber sido baleado por atacantes que llegaron de esta forma a su despensa. Ingresaron con la presencia de una criatura, incluso ellos balearon al dueño de casa y también, al igual que lo que ocurría en Luque, se iban caminando tranquilamente. Otro circuito que ha tomado también parte de la contextura física de los atacantes quienes pueden ser identificados. La policía está investigando este caso. Y vamos a dejar la violencia de lado, pero vamos a seguir hablando de hechos que llaman mucho la atención y que tiene que ver con el transporte público. Más todavía, el dolor de cabeza que significa abordar un bus interno. En la ciudad de Limpio ocurre lo siguiente. Se balearon, se atacaron dueños o funcionarios empleados de una empresa de bus interno de la ciudad de Limpio. Y también vamos a revisar, evidentemente, lo que pasaba en San Lorenzo la vez pasada, el descontrol reinante. En estas líneas internas que disputan itinerario y cantidad de pasajeros que pueden alzar en cada viaje. Es un verdadero dolor de cabeza, señor a señor, viajar en estas unidades. Aparentemente, nadie controla la circulación de las mismas. Nosotros vamos a ir hasta las 6 de la tarde a contar de noticias. Quédate con nosotros porque hay mucho en este día jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se toman a golpes, incluso a veces hay disparos de armas de fuego. La gente, evidentemente, tiene mucho miedo para utilizar el servicio de bus interno, que es muy importante para aquellas personas que vienen en las compañías alejadas y que tienen que salir a las rutas principales. En los últimos días, varias de estas empresas han sido parte de nuestros informativos, evidentemente, por el pésimo servicio que otorgan a cada uno de los usuarios. ¡Suscríbete al canal! 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 En las calles de la ciudad de Limpio, esta guerra se ha acentuado en los últimos días. Disputan pasajeros e itinerarios las empresas internas 20 de julio e Itaubú, respectivamente. Esta semana un conductor de la empresa 20 de julio fue abordado estando al volante por desconocidos que responderían a la otra empresa, quienes le ocasionaron serias lesiones en uno de los ojos. Somos víctimas de grupos de patosteros, nos rompen, como bien decías, se rompen parabrisas, ventanillas y como también llegamos al extremo de que en un día entre tres personas se suben y le rompen la cara a un compañero nuestro y hasta casi que el actor. Los pasajeros ya tienen temor de abordar estas líneas internas, pero no tienen otra alternativa, pues son las únicas que ingresan a los barrios y compañías apartadas de los municipios del área central. Nos sentimos desprotegidos, nosotros a diario recibimos quejas también de los usuarios, ¿verdad? Ahí se dice reyacen y acuerda porque peñen muy ñambao, algo así, ¿verdad? Pues sin embargo, nosotros la realidad, nosotros pedimos también la colaboración de la gente de la municipalidad también, o que vean a esta gente, o a su itinerario, o que no sea a nuestro itinerario, ¿verdad? Que tenemos un permiso que es hasta Pilla Jardín. Un conductor reveló de qué manera se da la criminal guerra en las calles ante el descontrol total por parte de las autoridades. Salí en la parada y ellos también ya salen detrás tuyo. Uno te espera ya en la esquina y otro ya te empiezan a perseguir. Y una vez que vos te vas con ellos, ellos te cierran el paso, te juegan colegados y no tienen luego su famoso chaburri, tres a cuatro acompañantes. Y hace rato, por ejemplo, a las tres de la tarde, uno me cierra el paso y el coche es cero dos. Me cierra el paso y también de golpe empieza a hacer una frenada justa en frente de mí. Recientemente los choferes de la empresa Itaibú llegaron hasta el local de la municipalidad de Limpio para reclamar una solución a esta problemática y denunciaron también ser constantes víctimas de actos de vandalismo. Viene con palo, con mazo de tres kilos. Imagínate decir, a la guerra uno o a alguien, vamos a decirle, o empieza a jugar colegada. Nosotros cuando transportamos animales, nosotros transportamos personas, traemos vida detrás de nosotros. Es hora que las municipalidades tomen en serio esta grave problemática del mal funcionamiento de las líneas internas en sus respectivas comunas. Caso contrario, en cualquier momento se podría lamentar un desenlace más grave y hasta trágico. Vamos a cambiar de información y vamos a apuntar al ámbito de la salud, señora, señor. Si usted vive en Uipané, en sus compañías, en sus barrios y tiene que asistir al centro de salud, evidentemente conoce de esta triste realidad. Han clausurado prácticamente todo el centro de salud de esta importante ciudad del departamento central. Esto por qué, se preguntará usted, por lo que vemos en pantalla. Prácticamente toda la infraestructura corre riesgo de derrumbe. Peor la situación ahora con la gran cantidad de gente que llega a consultar por los cuadros gripales, consecuencia de las bajas temperaturas. Entonces, se busca un plan B. Ante el riesgo que se tiene dentro de la construcción, buscan, por lo menos, poder ir a instalar algunas carpas provisorias en parte del predio del centro de salud para que la atención no pare. Esta situación tiene que ser atendida de manera urgente por parte de autoridades municipales, también de la mano del Ministerio de Salud Pública. Esto pasa en Uipané. 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 A pesar de la fría jornada, ellos no se detuvieron y llegaron hasta el Ministerio de Hacienda. Estoy hablando justamente de funcionarios del Hospital de Clínicas, porque en gran cantidad estas personas han llegado acompañados también de estudiantes de la Facultad de Medicina y Enfermería hasta la cartera estatal, donde las principales autoridades universitarias se han reunido con el Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. La promesa es reducir en un 50% el recorte del presupuesto para la UNA en el año 2020. Ellos están firmes en su intención de evitar un recorte masivo que, según dicen, va a afectar mucho. Tanto a cada una de las ramas de la Facultad de Ciencias Médicas y, evidentemente, también a todo el Hospital de Clínicas, por ende, a funcionarios y pacientes. Esto ocurría un poco más temprano y compartimos las entrevistas. Ya han destopeado más de un 50% y en el transcurso de hoy y de mañana van a estar ya lográndose llegar a esa idea para el 100%. ¿No se va a recortar? No. Lo que él ya nos prometió es justamente de seguir trabajando, porque realmente ve como muy importante todo el proceso que se busca desde la Universidad Nacional de Asunción. ¿Y sobre esa amenaza de recorte para el año que viene de 31 mil millones, rectora, como queda? Todo eso estaría ya prácticamente sin efecto. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahora es que realmente hay una muy buena predisposición y eso para mí es lo más importante. Así que eso es importante para todos. ¿Y esto la que cambió para que el ministro retroceda? No, yo pienso que no cambió. La cuestión es que ellos están, nosotros hemos fundamentado, acá están los 12 decanos, más los representantes de FENOP y de, yo creo que represento en este caso a FENOP y FACSO, lo que están dando la importancia de lo que significa todo lo que es la educación superior. Estamos hablando que no solamente están en Asunción, sino que estamos en 12 departamentos y en 22 ciudades. Dice, perdón, rectora, ¿qué pasa con esta acción de inconstitucionalidad que le da usted prácticamente más los libres para tocar el presupuesto? ¿Se había brindado el presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas, de Clínicas? Claro, pero todo el proceso no, pero yo siempre respetando cada uno dentro de las áreas y las importancias que tienen cada uno. El hospital de escuela siempre tendrá su presupuesto y cada una de las unidades académicas. No, el de poner mano no es el estilo, es el de trabajar entre todas las unidades académicas. ¿Cuál es la garantía legal para que ese presupuesto se mantenga blindado como eso se planteó en su momento? Incluso ese trabajoso de ese artículo para que se mantenga el presupuesto blindado. No, la idea es que ahora nosotros como universidad queremos seguir trabajando de una manera que todas cumplan su misión y si el presupuesto que se tiene que respetar es eso, se respeta. ¿Y el presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas? No habrá... Al menos ahora tenemos el 50% ya cubierto y en el transcurso de hoy y mañana ellos van a ya ver con nuestros técnicos para llegar a ese 100%. ¿Para este año? ¿Para el año que viene? También vamos a mantener lo mismo. ¿50% de esos 92 mil millones que vienen reclamando como ampliación? No, 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 no. De los 31 mil millones que ellos hicieron el recorte que es para nuestras necesidades básicas. Eso le hablamos que no era ni siquiera para cubrir lo que estamos hablando de investigación y de extensión. ¿Cuál es la garantía de que el año que viene para el 2020 no se recorte el presupuesto para salud? Y bueno, vamos a tener que seguir esta mesa técnica. Nos pidió el viceministro instalar ya una mesa técnica de trabajo a partir de ahora. Entonces, y eso vamos a hacerlo. No ya solamente cuando tengamos que trabajar el presupuesto demasiado ya planificado. Es insuficiente, señora rectora. Tiene que saber la ciudadanía. Hoy en día el presupuesto de la UNA, el presupuesto de la Facultad de Ciencia Médica, Hospital de Clínica, es totalmente insuficiente. No podemos permitir un guaraní de recorte a la UNA y a la Facultad de Ciencia Médica, Hospital de Clínica. Nosotros exigimos más presupuesto para que se vuelvan a reabrir esas camas de terapia de niños, neonatos, adultos. Y tenemos la infraestructura y tenemos los mejores profesionales para crecer. Y exigimos al ministro de Hacienda más presupuesto. Ya tiene todo prácticamente. Falta un poco de recursos porque lo más difícil ya tiene. Para las terapias ya tiene el personal calificado que forma justamente la UNA. Entonces nosotros, señores decanos y señora rectora, van a tener todo el apoyo de los sindicatos legalmente constituidos en la Facultad de Ciencia Médica para hacer justicia. Y el ministro tiene que escuchar y el presidente de la república tiene que escuchar, Mario Agro Benítez, porque él dijo que estos dos pilares iban a fortalecer en su gobierno, educación y salud. Esperamos, esperamos y nosotros como pueblo vamos a exigirle que así sea. Recién nos comentó uno de los diputados, señora rectora, en Fonací hay 300 millones de dólares que no se ejecutó. Entonces, con ese espíritu, buscando siempre que todos los sectores, todos los estamentos sean reivindicados. No podemos nosotros seguir tapando el sol con un dedo y seguir permitiendo que vidas inocentes sigan muriendo en nuestros hospitales. Trabajo en vivo y en directo con noticia de último momento hasta Ciudad del Este. Aparentemente hay un depósito con mercaderías de contrabando. Juez López, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Ya en instantes con nuestro compañero Juez López desde el Alto Paraná. Ven imágenes ustedes, señora, señor, de lo que sería un depósito que, según datos preliminares, guarda en su interior mercaderías que serían de contrabando. Ya en instantes con este tema que hermosa realmente la postal que tenemos desde lo alto aquí de nuestra ciudad capital en una jornada en donde el deporte va a ser principal protagonista a partir de las ocho y media de la noche. Hace un ratito estaba curioseando el WhatsApp. Hay muchos mensajes que hablan justamente de ese juego de la albirroja en instantes con Kiara y esos mensajes. Probamos de vuelta la señal con nuestro compañero y amigo Juez López que trabaja en vivo y en directo. Juez, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, saludos a los televidentes. Un cariño enorme también. También nos encontramos justamente en un procedimiento fiscal policial en el barrio San Miguel de Ciudad del Este en compañía también de esta unidad que ingresó a este local justamente. Busca aparentemente producto falsificado. Doctor Humberto Rosetti, ¿qué tal, cómo te va? Sí, buenas tardes. ¿Qué específicamente se busca en este lugar? Bueno, a este lugar se llegó mediante una denuncia del estudio jurídico del doctor Oscar Schutten, quien denunció la existencia en el interior del depósito de productos de la marca 5.11, que son productos tácticos que el mismo representa y que serían de origen ilícito. Se ha solicitado la autorización judicial correspondiente y efectivamente se puede constatar de que además de dichos productos de esa marca 5.11, existen otros productos también de marcas registradas y protegidas que están siendo verificadas y están siendo cuantificadas para su posterior incautación. Aparentemente una gran cantidad, doctor. Sí, es una cantidad considerable, no es todo el depósito que estamos viendo, hay diferentes tipos de artículos, pero sí los productos que van a ser incautados representan una cantidad importante. En cuanto a los propietarios, ¿qué se sabe? ¿De repente ya se le han individualizado? Sí, tenemos algunas referencias de los responsables del depósito. Bueno, vamos a solicitar posteriormente los informes pertinentes a los efectos de poder certificar que efectivamente las personas que aparecen como responsables sean las propietarias o responsables fehacientemente de la carga constatada en este local. Muchas gracias, fiscal, por el tiempo también, está trabajando desde ahora todavía. Y bueno, la gran cantidad de productos presuntamente falsificados y que se están incautando. Aquí ya vemos la cantidad como, por ejemplo, prendas de productos tácticos. Hablaban de esto también, veíamos esposas, bueno, y también utensilios para la vivienda. Una gran cantidad, Marcelo, se está incautando en estos momentos en este operativo que realiza también el Ministerio Público, conjuntamente con agentes de delitos económicos y financieros. Exactamente, Joel, es importante siempre darle lucha frontal a aquellos productos que no cumplen, ¿no?, con lo establecido por la ley. El pago de impuestos, la inscripción, evidentemente, también de las marcas y otras tantas cosas. Respetar siempre también esos aspectos. Ahora, Joel, esta mercadería, ¿de dónde estaría llegando a nuestro país? Lastimosamente sabemos que el contrabando llega de todas partes, pero en este en específico, ¿dónde se habría fabricado esta cantidad de prendas? Bueno, por lo que vemos y por la característica, un producto falsificado presuntamente en China. Lo que estamos mirando aquí, observando por las cajas y aparentemente es de ese origen porque se maneja que los propietarios aparentemente serían orientales. Exactamente, Joel, calcular de por ahí el perjuicio económico para estos supuestos contrabandistas es difícil todavía a esta altura del procedimiento, ¿no? Bueno, el procedimiento está incipiente hasta ahora todavía, pero hablamos de una gran cantidad e importante suma de perjuicios justamente para los falsificadores. Exactamente, Joel, si lo repetiste, te pido disculpas, pero decías en qué punto mismo de Ciudad del Este están en la parte céntrica. Bueno, esto es el barrio San Miguel. Vamos a salir afuera si el compañero Alex me acompaña para mostrar justamente el lugar estratégico, una zona sumamente estratégica para este depósito. Barrio San Miguel, Ciudad del Este, ya metros justamente del río Paraná nos encontramos, una zona sumamente importante en cuanto a vecindario, tranquilo, donde podrás operar tranquilamente en esta zona del país. Aquí estamos observando, es un vecindario, no es una zona bastante comercial que digamos, aparentemente estudiaron bastante bien estratégicamente para tratar de trabajar de manera tranquila con los productos falsificados. Claro, y es importante, Joel, lo que decías, dato no menor, el aliado principal del tráfico muchas veces es el agua, ¿no? Se pasa mucho a la mercadería, por embarcaciones y demás. ¿Me puedes señalar desde tu punto a qué lado quedaría ahí el Paraná? Es este, estamos a 200 metros aproximadamente del río Paraná. Aquí ya puedes operar tranquilamente de la manera que quieras. Pero mira, vos, qué increíble, ¿no? Realmente tenían todo bien calculado. Y mirando la fachada, Joel, ni siquiera tienen un cartel en donde justamente podría decir que se trata de un taller mecánico. ¿Ninguna referencia no tienen? Bueno, es solamente un depósito sencillo, sin ningún indicador. Bien cuidadito, sí, pero no tiene ninguna referencia. Si uno, por ejemplo, quiere adquirir productos, ¿cómo va a ser? De una manera bastante llamativa, están operando, pero tranquilamente. Son tres pisos, me están informando aquí que el lugar cuenta con un sinfín de productos falsificados aparentemente. La verdad que es un gran golpe que se ha dado al aparente tráfico, o sea, al contrabando de mercaderías, en este caso prendas de vestir y otros artículos. Joel, nosotros vamos a volver contigo en cualquier momento. ¿Tenés prioridad, te parece? Hasta luego. Dale, señor, hasta luego. Tenemos más informaciones. Y Alejandra Pereira trabaja en vivo y en directo desde esta cooperativa que está en el ojo de la tormenta. Graves denuncias de acoso sexual. Ale, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Un saludo para vos y para todos los televidentes y a funcionarios y funcionarios de la cooperativa Villamorra. Se están manifestando frente a la institución exigiendo la salida de que fuera presidente de esta cooperativa. Ya la salida del consejo de la institución. Vamos a escuchar lo que menciona Bernardo Morel, uno de los consejeros acerca de esta manifestación que se está realizando. Tomamos conocimiento ya de la cantidad de víctimas por la denuncia que hizo esta funcionaria ante la fiscalía y también con la declaración acá de las funcionarias que se están manifestando. Hablamos de un número de casi 50 o más funcionarias que habrán presentado su currículum y no se quedaron justamente porque no iban a aceptar esta situación de acoso. Ahora, ¿con un poco más ustedes consiguen apartarle de la presidencia a la víctima? Así es. Estamos queriendo convencerle al señor Teófilo hoy día para que se una a nosotros y poder conseguir esa reestructuración para que este señor salga del consejo de administración y la fiscalía también haga su parte para que le impute y también salga de la institución y la suplente Gregoria Aguilera pueda asumir la titularidad. ¿Están hablando con él? ¿Qué le manifiestan? Están diciendo que supuestamente ya hoy día ha renunciado el presidente pero no tenemos ninguna nota por escrito. También creo que están diciendo que quieren reestructurar el consejo pero para ponerle a un amigo otra vez en el cargo del presidente y eso las funcionarias no aceptan. ¿Están realizando una asamblea o no llegaron a realizar al final? Estaba previsto porque habíamos hablado con este compañero que inicialmente dio su palabra de que nos iba a apoyar para reestructurar el consejo pero después por lo visto cambió de opinión. A las dos teníamos que reunirnos y después el presidente envía un mensaje a través de la secretaria y le ordena para que anule esa convocatoria porque necesitamos tres votos. Lo que están pidiendo es la salida de este señor del consejo. Que renuncie primeramente como presidente del consejo de administración y que dé un paso al costado de la institución porque al renunciar como presidente él continúa como consejero. Entonces la fiscalía, si no renuncia él, solamente con una imputación podríamos solicitar su apartamiento de la institución como para que él ya no pueda comparecer ante la cooperativa. ¿Qué conocimiento tienen ustedes acerca de una eventual renuncia? Estábamos escuchando, justamente le estaba comentando que me están llamando, me están diciendo que habría renunciado pero las funcionarias quieren la nota por escrito de esa renuncia para que se pueda tratar hoy en la sesión del consejo de administración. ¿Cuántas denuncias ya tienen recepcionadas acerca de otras funcionarias que fueron víctimas también de este señor? Nosotros oficialmente el 16 de abril tomamos conocimiento por escrito de esta denuncia. Luego de la cantidad de denunciantes ya fue por la denuncia fiscal que ya salió en la prensa y por los comentarios que mencionan las chicas estamos hablando de una cantidad impresionante de funcionarias que en su momento presentaron su currículum y no fueron aceptadas o no permanecieron el tiempo que querrían por el tema del acoso. Estamos hablando de una cantidad importante y no de la que salió en la prensa de 17, estamos hablando de más de 30, 40 chicas. Eso es lo que están afirmando las propias funcionarias que vivieron y pueden testiguar o testificar todo lo que pasaron sus excompañeras. Y esto están haciendo también me dijeron en apoyo a la funcionaria que fue destituida, destituida supuestamente por faltantes, que también la gente de la auditoría ya ha manifestado que eso fue una artimaña articulada por el presidente para que ella pueda ser destituida por los votos que tiene en el consejo actualmente. ¿Es una autoridad desde la cooperativa dentro de la institución actualmente? No, 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 el presidente no está, solamente estamos dos consejeros, la señora Norma Gauto y yo estamos acá apoyando a las funcionarias. ¿La señora Norma se encuentra por acá? Sí, se encuentra, está dentro de la cooperativa. ¿Y a qué horario más o menos ustedes pretenden quedarse aquí? ¿Qué es lo que ya más o menos tienen planeado? Tendrían que consultarle a las funcionarias porque esto es iniciativa de ellas. Yo como consejo de administración, como consejero mejor dicho, no como consejo de administración, como consejero, le estoy apoyando en esta causa y ya quedaría a criterio de ellas si van a continuar hasta qué hora porque están esperando la renuncia del presidente. Yo creo que lo concreto es que ustedes quieren que él renuncie, que tanto la renuncia sea de la presidencia como también sea parte del consejero. Así mismo es, no solamente la renuncia como presidente porque él va a seguir siendo consejero y va a tener acceso a informaciones y a documentaciones que pueden obstruir y seguir manipulando, ¿verdad? Porque la manipulación que le hicieron a esta chica, que no quiero decir su nombre, que ya hizo la denuncia pública, le inventan supuestos faltantes de dinero que en auditoría no está demostrado eso. Entonces, ya queda a criterio de las personas sacar su propia conclusión. ¿Está plenamente asesorada también por ustedes? ¿Quién? ¿Las funcionarias? ¿La funcionaria qué denunció? Ella tiene nuestro apoyo, ella nos está informando de su situación, el abogado que le está asesorando nos mencionó de que ya están los exámenes victimológicos en poder de la fiscala de la unidad y según mencionan que ya es cuestión de horas que la fiscala pueda tomar esta decisión de imputarle a este señor y dar tranquilidad a las funcionarias porque el ambiente actualmente en la cooperativa no es la mejor y eso se ve reflejado ahora con la manifestación. Te escucho, Marcelo. Alejandra, si bien las chicas ahí no se identifican, tienen los carteles cubriéndole el rostro, ¿podés acercarte a ellas? Si bien de por ahí no fueron víctimas directamente de este señor, que te cuenten cómo es su día a día en esta cooperativa, si ellas, ¿cómo se sienten ante esta situación, por favor? Sí, sí, vamos a acercarnos a ella teniendo también el cuidado y el respeto que se merecen, ¿verdad? Vamos a conversar desde aquí nada más, no vamos a mostrar el rostro de ninguna para saber y conocer el día a día de ustedes, ustedes están aquí en apoyo a sus compañeras. En realidad, hace un tiempo que no podíamos estar tranquilas, ni siquiera nos queríamos arreglar para que no nos mire, en serio. Y a mí no me tocó, pero sí, como a mis compañeras eternamente les llamaba, tenía que subir acá a rato, después de repente bajaban un poco malhumoradas y era por ese motivo. En realidad son muchas chicas, las últimas eran las dos que quedaron. Y hasta abril estaba una, ella fue la que la amenazó con pistola luego. ¿Eso con armas de fuego? Sí, sí. Sí, Bernardo, una cifra bastante alarmante, son aproximadamente más de 30 compañeras que fueron víctimas de este hombre. Hoy, o sea, van saltando más nombres, en realidad. Hoy estuve con una socia también, estuvo trabajando su sobrina y comentó que también tuvo algún caso con él, que él le había acosado también. Ojalá que dé también sus nombres. Así es, son muchas. Ya no, como dice el cartel, ya no van a quedarse calladas, ya no más bien. Ya no tenemos miedo, teníamos miedo a perder nuestro cuchero, más bien. Pero ahora ya sentimos el apoyo de la parte del consejo también y entonces por eso es que estamos hablando ahora, antes que todo esto explote más. Así es. ¿Compañeras también están en esta misma situación? Acá adentro, no sé, pero ya salieron las últimas. ¿Cómo te dijiste que vos no fuiste víctima directa? ¿Qué te comentaron tus compañeras? ¿Él les mandaba a llamar, les tiraba en directa? En realidad, siempre era el rumor de pasillo, ¿verdad? Yo cuando entré, a mí me habían advertido muchas personas e incluso ya sabía que, o sea, yo más bien me alejaba por cualquier cosa, siempre me alejé. A mí no directamente, pero sí es muy, siempre fue muy, ¿cómo te puedo decir, canjero en las chicas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Inapropiadas? Yo personalmente no escuché, pero sí escuché comentarios. ¿Qué te comentaron tus compañeras? Y que de repente se subían, más bien que le llamaban, e incluso yo lo que vi que algunos se bajaban todas alteradas. ¿Y cómo, allá? Sí. Más bien eso, eso siempre. ¿Tú mencionaste también que a una le llegó a amenazar inclusive? Sí, es la que estuvo declarando también. Es jovencita, le gustan las jovencitas, es así. Las que eran siempre menor, o sea, de 18 hasta 20 años por ahí. Si te pones a calcular todo y te haré su clina, o sea, sabe a quién hincharlo. Así es, sabe a quién. ¿A las más nuevitas, a las más jovencitas? Sí, a las más jovencitas y más nuevitas. Así es. O sea, a quién molestarle. A mí nunca me dicen nada, nunca me hicieron nada. ¿Y cómo estuviste trabajando acá? Y yo empecé en enero. En enero ya entré ya con esas historias. Así. ¿No le dieron mención también a la vestimenta de ustedes? No, legalmente no. No, pero mira, vamos a mostrarte un poco algo. ¿El maquillaje de alguna de ustedes? No, esas cosas no, pero sí con la mirada. ¿Con la mirada? Más bien con la mirada. Sí. La jovencita me está mostrando el que había recibido cuando entré recién. Incluso tengo la fecha, borré nada más el nombre. ¿Podemos mostrar esto? ¿Cómo? ¿Podemos mostrar esto? No te paso. Sí. Bueno. ¿En pantalla se ve que se podría mostrar acá a mi compañero? Si es que... ¿Puedes? ¿Muestra el nombre? Ah, muestra un nombre, a ver. Sí, sí, sí. Podemos mostrar. Voy a acercar un ratito al compañero, a ver todas las compañeras. Este es un mensaje que ella me está mostrando que recibió apenas llegaba a la institución. Bueno, leímos un poco a la publicación, lo vemos de aquí. Contanos qué dice. A ver, dice... Buen día, eres inteligente y muy competente y la respuesta a esa pregunta está fuera de mi alcance. Solo puedo recordarte algo que alguna vez leí, hay que evitar cubicarse debajo del árbol que tiene leche porque te da sombra mientras te mancha la ropa. Yo no estoy solo en esto y todo lo que sé me contaron gente de adentro. Sigo después de un alto por mis actividades desde la madrugada. El acoso tiene éxito porque se mantiene supuestamente en un secreto de dos. La experiencia muestra que no es así. Cuando la verdad sale a la luz, la víctima del acoso es victimizada de nuevo por el entorno que en silencio observa lo que pasa. Esta experiencia puede ser traumática para una jovencita que por primera vez se encuentra con esta experiencia en el trabajo. Quiero que mires a tu alrededor y verás muchas jovencitas. Lo mismo hace el que desde una posición de privilegio observa posibles presas desde las lentes de una cámara que tiene en su escritorio. Dice, me voy a acercar otra vez a la joven para consultarle acerca de este mensaje. Sí, aparentemente le enviaba a una persona que fue víctima y que la alertaba de la situación. ¿Esto te envió? ¿Quién te envió este mensaje? No puedo decir. Bueno, te envió a una persona que fue víctima de él. Estuvo adentro, estuvo adentro, estuvo adentro, sí. ¿Una persona que fue víctima de él? Sí, eso me envió posterior a que me preguntó qué pasó justamente de esa chica que había salido por la puntora, ya declaró. Y fue posterior, entonces yo como le dije que yo no sabía nada, fue que me envió todo esto. ¿Una persona que estaba adentro de la institución y que fue víctima de él? No víctima, pero sí conocía todo. Sí, muy bien conocido. Yo creo que eso serviría también de testigo. Ale, bueno, tú salió la luz. Sí, una cosita. Estas personas que están allí saben este sistema perverso de acoso encabezado por el acusado hoy en día. ¿Hace cuánto tiempo que venía funcionando dentro de la cooperativa? Que te hablen un poco de eso, ¿no? De un año, dos años, cinco años. ¿Hace cuánto tiempo que esta persona venía acosando, hostigando a sus víctimas? Bueno, decime, ¿cuántas son las víctimas de este presidente? A las que yo le conocí cuatro o cinco, por ahí, desde que yo estoy. Desde que yo estoy. En realidad acá es rotativo siempre. Constantemente se rotan. Él viene trabajando aquí y ustedes conocen que, bueno, viene trabajando de esta forma, viene acosando de esta forma a las chicas. Y él hace rato que estaba como gerente y después asumió como presidente. Y un año de presidente y antes, sí, hace rato ya que estaba como gerente. Que estaba, que estuvo. ¿Vos le conocés directamente a cuatro funcionarias? Sí, que eran dos las que estaban. O sea, hasta hace poco. ¿Y ellas fueron quitadas de su puesto? Sí, sí, por hablar. Pero se habla de que son treinta aproximadamente las víctimas. Y en total, total, no sabría decir. Ale. Pero sí, por lo menos las que vestimos son esas. Sí, las escuché. Una cosita, Ale, antes de cerrar tu trabajo, que es brillante, dicho sea de paso. ¿Podrías preguntarle ahí al vocero de los funcionarios si cómo están las actividades ahora para los socios, más que nada? Los socios de la cooperativa van a tener actividad sorprendida. ¿Hasta cuándo, más o menos? Que íbamos a hablar y sentimos el apoyo. Sí, Marcelo, me voy a acercar a Bernardo nuevamente. Para hacerle esta consulta, nos decía, esto fue iniciativa también de las trabajadoras, las funcionarias que quisieron también dar el apoyo a sus compañeras. Le estoy tratando de ubicar al vocero y no lo estoy viendo acá afuera, al menos. Marcelo, si me aguantaste un ratito. El vocero, ¿dónde se encuentra Bernardo? Entró. Bernardo Ingreso, ¿vos podías comentarnos cómo sigue la situación? ¿Eso va a estar clausurado por el momento? La verdad es que no estoy manejando esa parte. Yo solamente vine del apoyo a todos mis compañeras. Yo trabajaba también acá, así que estoy enterado de las situaciones bruscas que pasaban mis compañeras a día. Hasta ahí sé. Hay que destacar también, Marcelo, que la audiencia es el apoyo de los compañeros justamente. De la parte, por decirlo de alguna forma, de los hombres que trabajaron en esta institución y que son conscientes de lo que estaban atravesando tus compañeras, nos decías. Sí, no, de que pasaban muy mal. Yo salí ya hace más de un año, salí justamente porque esta persona iba a tomar el poder y todos sabíamos de sus pasos, sabíamos que siempre andaba acosando. Él estaba, él siempre obtenía poder a través de su cargo. Le llevaban el archivo del terror en un departamento donde no hay cámaras, donde yo estaba y me hacía hacer actividades para poder salir ahí y para poder aprovecharse de mi compañera. Yo nunca fui testigo presencial porque siempre cuido mucho de esos detalles, pero siempre supe y era un secreto a voces, era un secreto a voces. Siempre me encontraba con que mi compañera acosada estaba llorando en el lugar de trabajo. Y yo le preguntaba qué pasaba. Bueno, creerlo o no, no sé, es lo que supongo. Pero es un secreto a voces, yo no sé por qué me enterían tantas personas. En el campo de volarse con todas esas personas sería un poco difícil de hacer lo demás, que son personas de años, que no tienen relación. Así que yo creo en la historia de todos mis compañeros, yo le creo a todas mis compañeras, a todas mis excompañeras porque justamente salí de él por causa de ese hombre. Nos decías que le llevaban a un cuarto donde, bueno, no había cámara. No, 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 era en el departamento siempre, su modelo operandi era aislarle a las personas y ahí, o sea, eso es lo que se tenía, se conocía a voces. No soy, no te puedo afirmar eso, pero era lo que a voces se manejaba acá. Siempre ahí individualizaba a una de las chicas y procedía por eso. O también ahí en las redes podrás escuchar mejor la manifestación de una de las compañeras que se le desvinculó hace unos días, María, ella está ahí, María, y ahí te va a poder retratar paso a paso lo que ella pasó y ese mismo modo fue pasando cada una de mis compañeras. Muchísimas gracias. Bueno, compañero, esta es la situación por la que se atraviesa y la que se está realizando. Aquí no le logro encontrar a Bernardo que me dicen que está en el interior para conocer lo que estaba mencionando, Marcelo. ¿Cómo quedaría esto si queda clausurado, si queda cerrado ya por el momento para conocimiento de los socios? Eso es lo que estamos, bueno, tratando de averiguar con el encargado correspondiente. Le vemos tu señal ahí, aparentemente están observando, no sé si nuestro trabajo, ¿verdad? Están ahí reunidos. Sí, 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 exactamente. Bueno, y le digo a la gente que nos está viendo, si está ahí, el muchacho se llama, me decía Ale, Bernardo. Bernardo, es el vocero. Bueno, gente que nos está viendo ahí dentro de la cooperativa, gracias más que nada por la sintonía también. Y si pueden avisarle a Bernardo, que lo esperamos allí afuera, más que nada porque queremos saber si es que el socio o la socia de la cooperativa va a poder acercarse a cumplir con el pago de la cuota, aporte, solidaridad, todo lo que ustedes saben, sí. Ahí creo que nos están escuchando, están girando a buscar ahí a Bernardo. Ya en instantes vamos a estar con esa respuesta más que nada para la cantidad de socios que tiene esta cooperativa. Y hay que saber bien cómo está la situación ahí adentro y lo que decía este último muchacho también es muy llamativo. Ale, tenemos esa respuesta y volvemos contigo, ¿te parece? Sin embargo, en silencio. Así será, Marcelo. Dale, un ratito vamos a leer aquí un artículo justamente que habla de la violencia laboral y ya en instantes estamos con Alejandra para todos los socios de esa cooperativa. Bueno, tenemos que hablar de que se creó la Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral. Esto es dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y está coordinada por la Dirección General de Promoción a la Mujer Trabajadora y la Dirección del Trabajo. El artículo número 2 del Ministerio de Trabajo habla justamente de la violencia laboral. Preste mucha atención, señora, señor. A los efectos de la presente resolución se entiende por violencia laboral, está entrecomillado, a toda acción ejercida sobre el o la trabajador o trabajadora de manera directa mediante actos, comentarios, proposiciones o conductas con connotación sexual o no, mobling o acoso sexual no consentidas por la víctima, ejercidas por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía. Se incluye en esta causal el acoso sexual que en forma indirecta cause al trabajador o a la trabajadora un ambiente laboral de naturaleza hostil, intimidatoria, ofensiva y humillante. Se considerará que esta forma de violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encuentre en una situación de particular vulnerabilidad. Entonces, a la luz de esto que ha ocurrido, a la denuncia dentro de esta cooperativa, salta justamente la importancia de recordar este artículo número 2 que habla de la violencia laboral. Si usted, hombre o mujer, es objeto también de algún tipo de estos hechos que hemos justamente comentado hace un ratito, no dude en acercarse al Ministerio de Trabajo, a la Fiscalía, a poder realizar la denuncia correspondiente para no seguir soportando este tipo de agravios por parte de un compañero o por parte de una persona con un rango superior en su puesto de trabajo. Todos juntos tenemos que tratar de erradicar esta terrible práctica que lleva al acoso y muchas veces hasta al abuso sexual. De esto vamos a estar hablando ya dentro de un ratito. A ver, ya faltan solamente tres minutos para llegar a las cuatro de la tarde. Dígame si no tienta un delicioso mate en la jornada. ¿Quién era con qué hierba tomamos? Se le acerca un sujeto que tenía una capucha, un abrigo con capucha y encima un quepis, donde efectúa varios disparos por la puerta del lado o por el vidrio, higiénole mortalmente a la víctima. Socorro, no le mate a asesino, le dije. Abrió la portazuela, le dio el tiro de gracia y a mí ganó una jugada con su pistola. ¿Qué tú ahí? 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 ¿Aquí en poesas? No le fiancé. ¡No los dueños, quiero darles! revised boys and girls 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 and girls. ¿Y qué entonces le acerca un sujeto con... que tenía una capucha, un abrigo con capucha y encima un quepis donde efectuaba varios disparos por la puerta del lado o por el vidrio y yéndole mortalmente a la víctima. Socorro, no le mate a asesino, le dije, abrió la portezuela, le dio el tiro de gracia y a mi gano jugó así con su pistola. ¿Qué tú ahí, qué tú ahí, qué tú ahí? ¿Qué tú ahí, qué tú ahí? ¿Qué te va a decir que me pisa conmigo? ¿Qué te va a decir que me pisa conmigo? Tu papá se puede dejar en el colegio conmigo. Ya en instantes con este tema del sicariato ocurrido en Luque, ahora vamos a cambiar de información y vamos a hablar de la presencia de Mario Audo Benítez, presidente de la República en el norte de nuestro territorio. Fue justamente a inaugurar varias obras allí y aprovechó su estadía para poder conversar tanto con familiares de Edelio Morínigo, cuyo aniversario de secuestro se cumple el 5 de julio próximo, es decir, un año más se va a estar recordando en esa fecha. La desaparición forzosa de este suboficial de policía. Habló con doña Audulia, con don Apolonio, padres de ella, también con su esposa, con Elisa de Dema, y también Mario Audo Benítez conversó con las hijas del señor Félix Urbieta, otro de los privados de su libertad en algún punto de nuestro país. Y nosotros vamos a recordar lo que ocurría un poco más temprano, reitero, allá en la zona de Arroyito, con la presencia del titular del Ejecutivo y familiares de los secuestrados. Ustedes saben que cada vez que vengo al departamento casi me reúno con ellos. Ahora vamos a ir a... Me pidió hablar conmigo la mamá de la señora... La mamá de Delio y vamos a hablar con ellos en el CODI un rato. Presidente, él ya está amenazando, advirtiendo que denunciaría a nivel internacional la situación de su hijo. Ella tiene todo el derecho. Imagínense lo que está pasando con esa familia, ¿verdad? Ella... Yo respeto cualquier decisión que tomen ellos, ¿verdad? Es una situación complicada para cualquier familia y la desesperación y tienen todo el derecho de hacer todo tipo de reclamo para buscar asistencia. Yo le voy a dar siempre el apoyo a una familia que a lo mejor todos nosotros estaríamos con la misma angustia, pero así no sabemos dónde está un hijo nuestro. ¿Alguna información usted le va a acercar? No, nosotros la información que se tiene es la que se tiene desde el día que fue secuestrado. No hay ninguna otra información nueva confirmada como para hacerlo de manera responsable. Entonces seguimos lastimosamente con una incertidumbre. Lo que decía un poco más temprano Mario Audo Benítez, presidente de la República, el 5 de julio del año 2014, secuestraban al suboficial de policía Edelio Morínigo después de una jornada de cacería que tenía él con familiares de su esposa Elisa Ledesma y también con algunos amigos. Todos regresaron, menos Edelio, quien cumple en esta jornada, en este día jueves gris, 1.814 días de secuestro, incluida la versión de su supuesto fallecimiento, cosa que hasta ahora no se ha confirmado. Ojalá que no sea así y que justamente también pueda regresar con vida en algún momento dado a su casa. Estamos a días de cinco años justamente del secuestro de uno de los hombres que ha sido calificado incluso en un momento dado como prisionero de guerra. Ese calificativo le dieron y es el hombre que es el protagonista del secuestro más extenso de lo que conoce la historia paraguaya desde la instalación de la democracia. Ojalá que Edelio continúe con vida y pueda regresar a su casa en un momento dado. Prisionero de guerra, usted se preguntará por qué. Porque en un momento dado se había hablado de que no pedían un solo guaraní por su vida. Habían solicitado la liberación de cinco a seis miembros del grupo criminal que lo tiene bajo su poder y que están presos en la agrupación especializada. Recuerdan ustedes que en un momento dado había dicho Alcides Oviedo Orites de que se podría dar ese intercambio si es que soltaban a cinco o a seis epepistas, cosa que no ocurrió y es por eso que lo calificaron en un momento dado como un prisionero de guerra. Y el señor Félix Urbieta, un hombre de más de 60 años de edad con varios problemas de salud y él hasta ahora tampoco regresa a casa. Se lo llevaron de su establecimiento ubicado en Belén Cue, o sea en la ciudad de Belén, digo bien, allá en Concepción hace 983 días. Una sola prueba de vida se publicó a nivel nacional desde aquella jornada. Después nada más se supo. En un momento dado habían dicho también de que la familia no cumplió con lo pactado. Eran 500 mil dólares que tenían que entregar en una jornada. No pudo llegar esa cantidad de plata a la familia y habían dicho de que supuestamente lo mataron porque no se cumplió con lo pactado, cosa que hasta ahora tampoco, por fortuna, no se ha confirmado y ojalá que no sea cierto. De esta forma hay dos personas privadas de su libertad en manos de estos criminales. Vamos a cambiar de información y vamos a regresar aquí al microcentro de Asunción para hablar de un negocio bastante particular. ¿Quién no conoce una bodega en su barrio, en su ciudad? ¿Quién incluso no es cliente asiduo de uno de estos negocios que está en auge, no? Sin embargo, en esta bodega había como un apartado especial a más de la cantidad importante de alcohol que se vendía. También vendían tocos de cocaína. Ha llegado la policía, han llegado los intervinientes justamente en este operativo donde encontraron una gran cantidad de dosis ya lista, ya lista, la cantidad ya lista para la venta. Vemos justamente el Departamento de Operaciones Urbanas de la Senad ha encabezado este procedimiento que arrojó cuatro personas detenidas, también un taxista que aparentemente se dedicaba al delivery de la droga. Céntrica bodega y a la vez puesto de distribución de droga. El próspero negocio que funcionaba en la estratégica intersección de las calles teniente fariña casi independencia nacional, a escasos metros de una conocida discoteca. La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento de Operaciones Urbanas de la Senad que venía investigando una red de distribuidores de cocaína. Es así que en la planta alta del local comercial operaba el esquema del microtráfico. Cuando el propietario se percató de la irrupción de la comitiva, intentó arrojar la mayor parte de la droga al basurero, mientras otras dosis ya estaban listas para su comercialización. En Paquetar, en Moño, al percatarse de la presencia de la comitiva, arrojó una bolsa con sustancia blanquecina al basurero, quien sería el propietario del lugar. Llamó la atención de los intervinientes que en el esquema aparece directamente involucrado un trabajador taxista, Sebastián Burgués, cuyo vehículo está identificado al servicio de la parada número 5, pero no sería de Asunción. El hombre sería el proveedor de la droga para su posterior distribución y venta en el negocio de bodega que servía de pantalla. Como proveedor estaría un taxista, aparentemente, quien era la persona que traía la droga en forma permanente y luego se comercializaba desde aquí. Es común para nosotros la existencia de fachadas o negocios como fachadas para la venta de drogas. Bueno, pero en este caso dos modalidades pudimos detectar en este lugar, que es la venta de drogas teniendo como fachada la bodega y también la distribución de drogas utilizando como pantalla, digamos, el trabajo de taxista. El taxista también sería parte de esta organización. Él mismo era el encargado de transportar la sustancia hasta la bodega. En poder del mismo se encontraron también cinco moños de supuesta cocaína. Como así también en el interior se encontraron billetes de baja denominación, como también balanzas de precisión. Se requisó en el operativo 120 gramos de cocaína distribuida en más de 250 dosis y con un valor que ronda los 15 millones de guaraníes. El equivalente a más de 260 dosis de cocaína. Eso ya vendido al menudeo deja una ganancia de aproximadamente 15 millones de guaraníes. O sea que es bastante droga para el microtráfico lo que esta gente tenía. Se incautaron además aparatos celulares para su posterior análisis y como ya es costumbre en el esquema del microtráfico, billetes de baja denominación. Los billetes de baja denominación, como así también las balanzas, son indicios que nos llevan a confirmar el trabajo de inteligencia realizado por la Senat que en este lugar se procedería a la comercialización. Junto al taxista también fueron detenidos el propietario del comercio, Manuel Díaz, así como otros dos jóvenes, Andrés Basilio Escurra y Alexis Ariel Gómez, quienes en principio no registran antecedentes, pero que en adelante serán procesados por tenencias sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes de esta red desbaratada de microtráfico a gran escala. Retomamos el caso de esta grave denuncia que gira en torno a un supuesto caso de abuso, de acoso sexual en una conocida cooperativa en nuestro país. Nosotros vamos a pedir que vos puedas ingresar a votaparaguay.com y puedas, como siempre, dejarnos tu parecer acerca de esta situación que reitero es bastante delicada, porque cuando hablamos de un hecho como este, evidentemente no podemos dejar de levantar la voz de protesta y de pedir que esto se detenga en algún momento dado. No puede continuar la gente actuando de esta forma y haciendo uso y abuso de poder. Es una situación que ya realmente escapa a nuestros tiempos. La pregunta es la siguiente, ¿crees que la justicia atiende con seriedad las denuncias de acoso? Porque muchas veces uno va a hacer su denuncia y lastimosamente todo queda en el famoso pareí. Este caso, por ejemplo, tuvo una amplia repercusión cuando llega a los medios de prensa y puede tener ese golpe importante para que la justicia pueda actuar. Como que a veces hace falta esa descarga, ese shock, para que justamente los elementos de la justicia y la fiscalía puedan empezar a movilizarse y actuar en consecuencia ante tan grave denuncia. Nosotros vamos a regresar con Alejandra Pereira. Quedó flotando ahí la pregunta para favor de los socios, a ver cómo iba a estar la situación. Pero en esta breve pausa que tuvimos, Alejandra pudo contactar con una persona que aparentemente ha sido víctima también de este sistema perverso. Y tiene más detalles de vuelta en el siguiente enlace. Alejandra, regresamos contigo. Adelante. Sí, gracias, Marcelo. Y esta medida de fuerza sigue teniendo fuerza, valga la redundancia, aquí en la cooperativa Villamorra, ya que pueden observar que también sacaron las sillas las funcionarias. O sea, que se podría decir que esto va para rato. Y me quiero acercar a una de las chicas. Vamos a tomar todas las precauciones debidas sin mostrar su nombre y tampoco resguardando su identidad. Porque ella nos comentaba que vos fuiste funcionaria alguna vez de esta cooperativa. Sí, así mismo. Renuncié debido a la situación con el presidente actual. ¿Vos fuiste una de las víctimas directas de este hombre? Se presentó una situación en la que quiso pasarse conmigo y no dudé en salir de la empresa porque pedí auxilio justamente a uno de los miembros del consejo que ahora no está dando la cara. Y me sugirió que me exponga nuevamente a eso para poder tener pruebas contra este señor. Me di cuenta que nadie me iba a apoyar en eso y decidí retirarme de la empresa. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No puedo darte muchos detalles de lo que sucedió, pero sí intentó forzarme y yo le retruqué, se acercó a mí. Ahora yo me bajé llorando de su oficina y los compañeros que me vieron se acercaron a consultarme qué fue lo que sucedía. Todos estaban súper acostumbrados ya a que pase esto. Me dijeron que me calme, que trate de tomarlo con calma, que siga trabajando, que esta es una situación que siempre se dio de esta forma. De hecho, cuando ingresé, luego todos me dijeron que tuve la suerte de haber ingresado cuando este señor no era presidente. Luego fueron las elecciones al poco tiempo que yo entré y él subió nuevamente como presidente, como gerente, pero él era el gerente. ¿Te mandó llamar a su oficina? Sí, me mandó llamar. Los primeros cinco meses que estuve, no, nada, no pasaba nada. Todo, digamos, que se mantenía bajo control porque siempre tuve una postura muy tajante. Y luego de un cierto tiempo que, no sé de verdad qué habrá calculado, me llamó en varias ocasiones y en la última ocasión fue que se dio ese atropello, digamos. Yo lo había empujado y él me llamó a pedir, por favor, que yo no dijera nada. Me ofreció un sinfín de cosas como para que yo pudiera quedarme acá en el trabajo y simplemente renuncié y me retiré. Al poco tiempo de que ocurrió esto, vos decidiste renunciar. Sí, yo estuve al instante, comencé a buscar trabajo y más o menos, poco antes de un mes de lo sucedido, pude salir. Gracias a Dios encontré un trabajo que me, en el que pude refugiarme, ¿verdad? Porque también mi salario dependía de mis estudios, mi casa, mi familia. Entonces, no, es una decisión sencilla salir nomás de un trabajo, ¿verdad? Tuve la suerte que pude encontrar un trabajo rápido y salí. ¿Hace cuánto que vos saliste de acá? Más o menos un año. ¿Hace un año fue que ocurrió este lamentable episodio? Así mismo, hace un año, así mismo. Y yo no tenía ninguna prueba para poder accionar de alguna forma y evidentemente las personas a las que recurrí en este lugar no me iban a dar una solución y eran personas a las que yo creía que podía confiar, ¿verdad? Están hablando de dos consejeros de que aparentemente, bueno, están a favor este Ruiz Díaz y Rodas. Uno de ellos fue el que no te pasó la mano. Así mismo, así mismo. En un momento me decías también que para la gente que trabajaba aquí ya era prácticamente normal. Ellos te dijeron en todo momento que te tranquilices. Sí, o sea, resulta que era una constante de que se sabía que si le mandaban llamar a la oficina ya era o porque quería conocerle a las chicas, porque quería interactuar con ellas, porque quería convencerles de buena manera a que accedan a hacer no sé qué de él. O lo siguiente era la fuerza, eran esas dos opciones, eran esas dos opciones. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Cómo él te encaró? Nada, solamente se levantó de su asiento, pegó la vuelta al lugar donde yo estaba, me di cuenta, me retiré un poquito de él. Entonces, tomé una distancia y intentó forzarme. Entonces, me vi acorralada en una esquina de su oficina, le empujé y me retiré. Me fui a la oficina de otro compañero a pedirle ayuda porque sentía que no me podía parar. Luego me bajé y ya fue todo ese tema que todos se enteraron, todos vinieron a hablarme, a decirme que me calme. Eso. Al salir a luz este último testimonio de otra funcionaria que también pasó por lo mismo, ¿vos también estuviste presentándote al Ministerio Público para brindar tu versión? No, no, todavía. Todavía. Supongo que nos van a llamar a todas. La verdad que desconozco el proceso. Pero lastimosamente es algo normal ya prácticamente que estaban viviendo las chicas. Así mismo. Y todas tenían miedo de hablar, todas tenían miedo porque lo que se decía era que si es que alguien denunciaba o alguien comentaba algo, después no iban a tener trabajo en ningún lugar porque este señor daba malas referencias laborales. Los compañeros no podían decir nada porque ellos iban a ser perseguidos, iban a ser echados. Y nadie quería quedarse sin trabajo en esta época. No es fácil conseguir trabajo. Y lo mismo para las chicas. Y mucho peor porque después iban a ser perseguidas por eso. Todas tienen miedo, todas tenemos miedo. Y si ahora ya se dijo basta porque esto salió a la luz nada más. Si es que no salía probablemente en el periódico o esta compañera que hizo la denuncia oficial no se hartaba, te aseguro que esto iba a seguir de esta manera. Y los funcionarios no pueden hacer nada realmente. Más que o retirarse o acostumbrarse. Eso es lo que sucede. No sé si tienen alguna otra consulta, Marcela. Ale, vos sabés que nos quedamos helados realmente con este relato, ¿verdad? Y más que nada instarle a esta mujer que haga la denuncia y que continúe si es que ya lo hizo. Y que nadie más se calle en nombre de esta cantidad impresionante de víctimas. Ale, es lo único que nos queda decir y mucha fuerza a estas personas. Si aquella persona que por ahí tiene miedo a denunciar, que se anime. Imagino también vos como mujer tenés un mensaje también para ella, ¿no? Sí, ella también está escuchándote ahora, Marcelo. Es una de las chicas que vino a dar también el apoyo a sus compañeras porque fue víctima en carne propia de este hombre. Y vino, se está haciendo sentir también aquí dándole el apoyo a las chicas. Realmente yo agradezco muchísimo que ella haya también accedido a hablar con nosotros y a mostrarnos realmente el infierno en que muchas de estas chicas estaban viviendo aquí en esta institución. Te escucha también ella, Marcelo, por si tenés alguna otra consulta. Bueno, y para vos que estás del otro lado, vamos a resguardar tu identidad evidentemente ante esta situación. Decirte más que nada mucha fuerza. Continúa diciendo, saltando con tu voz ante cada situación que consideras injusta y más todavía en esto que te tocó vivir. Así que mucha fuerza y es muy importante tu presencia allí para quienes necesitan. Y más que nada pedirte una cosita, que le des un mensaje a aquellas chicas, a aquellos muchachos que puedan ser víctimas de este tipo de situaciones y que hoy por miedo prefieren el silencio. Y la verdad que tengo tantas cosas para decir, pero quisiera resumirlo en que ya no estamos en época de que nadie tenga que limitar nuestras acciones. Nadie tiene derecho de callarnos. Seamos hombres, seamos mujeres, no importa, porque acá a todos se les obliga a quedar callados. La necesidad es mucha. Estoy segura que ninguna de estas chicas que está detrás de esos carteles lo está gozando. Estoy segura que todas tienen miedo de estar sosteniendo estos carteles. Quizás no todas ellas pasaron por esta situación, pero las que la pasaron saben el infierno que se vive. Algunas fueron más graves, otras más leves, pero nadie tiene el derecho de adquirir a hacernos cosas que nosotros no permitimos. Nuestro cuerpo es nuestro, nuestras decisiones son nuestras y ya no hay que callarse, no hay que tener miedo. Lastimosamente se tuvo que llegar hasta esta instancia para que la justicia pueda actuar y esperemos que esta actúe como debe ser. Esperemos que esta gente siga teniendo trabajo mañana. Esperemos que esta gente no sea perseguida por estar apoyando a esta causa y que ya nadie más sufra de esto. Ni en esta cooperativa ni en ninguna empresa del país ya no es justo aprovecharse la necesidad de la gente. Mucha fuerza y muchas gracias por tu tiempo. Muy amable, ¿sí? Gracias. Gracias Alejandra Pereira también por todo este trabajo genial y por acercarnos este testimonio tanto cante. Hasta cualquier momento, Vale. Así será, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros vamos a ir cerrando la votación en votaparaguay.com. Habíamos lanzado hace minutos una pregunta que señalaba lo siguiente. ¿Crees que la justicia atiende con seriedad las denuncias de acoso? Si no, las opciones. Cerramos la votación ahora siendo las 4 de la tarde con 27 minutos y los guarismos marcan lo siguiente. Por el no, la gran mayoría, 92% dijo que la justicia no atiende con seriedad y solamente el 8% votó por el sí. Ya en instantes, otra pregunta en votaparaguay.com. Quédate allí que ya la vamos a lanzar dentro de un ratito. Vamos a cambiar de tema. Ya estamos con 19 grados de temperatura, un clima mucho más agradable el que tenemos allá. Pero siempre tenemos que acompañar la jornada con un delicioso té. Y Kiara tiene la fórmula perfecta. La tarde con 32 minutos y ponemos evidentemente más fuerte esa canción que alienta a la albirroja ante un gran partido que tenemos esta noche. 20, 30 horas ante Brasil. El dueño de casa, de cara ya también a los cuartos de final. Qué gusto Daría realmente ya puede instalarse en la fase final de la Copa América. ¿Cómo ingresamos a esta fase? Usted ya lo sabe. Ingresamos sin ganar un solo partido. Juntamos dos puntitos nomás. Gracias a Ecuador, estamos acá y tenemos que ver cómo nos va a ir hoy. Y aquí voy con una entendidísima de deportes también, con Kiara Aguilar, para que podamos hablar un poquitito de esta gran previa. Decíamos el partido con varios cambios, o sea, el equipo con varios cambios. Bueno, aparentemente, decíamos nosotros tres cambios, aparentemente Eduardo Berizo va a presentar para lo que va a ser el partido de esta noche. Decíamos, va a entrar en defensa Balbuena. Ajá. Sí, Balbuena, ¿qué pasó? Celso Ortiz y Salen Rodrigo Rojas y Matías Rojas también nos cae a Tlacuara Caruso. Pero vamos a repasar todo eso enseguida, ¿sí? Exactamente, que la gente se quede allí ya en instantes con deportes. Tenemos noticias de Último Momento. Novedades, supuesto caso de sicariato en Luque. Juan, contigo, adelante. Delitos para poder elaborar el identikit de la persona. ¿Se puede hablar que se le entregó a esta persona prácticamente porque el hombre que lo acompañaba prácticamente le dejó solo? Sí, y esa hipótesis va a ser analizada observando las imágenes del circuito cerrado y también tomando algunas declaraciones testimoniales, como ser, por ejemplo, la de otros testigos que han observado el hecho. También en conversación con la esposa de la víctima, refiere que esta persona, el chofer que conducía el vehículo, es una persona de confianza de la familia, que hace cuatro años está trabajando con ellos, inclusive se encarga de transportar a los menores al colegio, a retirarlos y a sus lugares de estudio. O sea, goza de total confianza en la familia. ¿La víctima qué antecedentes tenía? Sí, efectivos policiales me han acercado en forma verbal los antecedentes de la víctima, que sería en principio en el año 2014, homicidio doloso y robo agravado. ¿Cómo es que él estaba en libertad también? Es una cuestión que desconozco, es cuestión de analizar un poco esa causa y ver si ya obtuvo condena o si ya tuvo alguna otra salida procesal que le permita estar en libertad o si ya ha convurgado la condena. ¿La pareja de la víctima también cuenta con antecedentes? Sí, presumiblemente, según fuentes policiales, la verdad que me ha manifestado, repito, verbalmente, contaría con antecedentes por producción de documentos de contenido en auténtico. ¿El chofer? ¿El chofer de la familia? No, el chofer de la familia no posee antecedentes. ¿El chofer ya ha demorado todavía? Sí, él está en carácter detenido, están dependencias de investigación delito de la Policía Nacional. ¿Qué otra hipótesis maneja el Ministerio Público de lo que pudo haber ocurrido? La hipótesis primaria que es un homicidio por encargo y estamos tratando de determinar quién es el autor moral de este hecho y estamos solicitando ya en la fecha la autorización para la extracción de datos de los aparatos celulares que fueron incautados. Fue incautado el aparato celular de la pareja, de la víctima, como del chofer del vehículo y los tres celulares que la víctima portaba en el momento que fue asesinada. ¿Hasta el momento apuntan a una sola persona como victimario? Y de momento el chofer es una persona que para esta representación cuenta con algunos conocimientos muy importantes, porque es la persona que estaba permanentemente acompañando a la víctima en todas sus actividades. ¿Se tienen más imágenes del circuito cerrado que pueden identificar al victimario? Hasta este momento contamos con las imágenes del circuito cerrado de una sola casa comercial. Ya también tenemos conocimiento que el local comercial de pinturas, donde fue el chofer de la víctima, a solicitar productos, cuenta con circuito cerrado. Ya estamos solicitando también no provea de esas imágenes. Oficiales de investigación están verificando los domicilios y locales comerciales cercanos al lugar donde ocurrió el hecho para ver si cuentan esos locales con cámaras del circuito cerrado y obtener imágenes. ¿Cuánto impacto recibió la víctima? Eso justamente vamos a determinar ahora con la inspección que va a realizar el médico forense, porque nosotros nada más hemos, o sea, funcionarios del laboratorio han inspeccionado el vehículo y han bajado a la víctima del habitáculo y lo han trasladado inmediatamente a este lugar. ¿A qué altura del cuerpo tuvo los impactos, doctor? Y eso justamente ahora vamos a determinar exactamente el lugar donde impactaron los proyectiles. ¿Puedo arrastrar un poco los rastros físicos de este hombre que salió rápidamente cuando disparó por el vehículo? Sí, evidentemente ella manifestó en su declaración testimonial realizada en la fecha de que ella observó, inclusive recriminó a esta persona por su actuar y, como dije al inicio, ya está en sede del departamento de investigaciones para realizar, si es posible, el identidad de la persona. ¿El chofer dio alguna declaración explicando lo ocurrido? Bueno, el chofer fue aprendido inmediatamente por efectivo policial y trasladado a la comisaría tercera y luego por mi disposición al departamento de investigación de delitos. ¿El nombre del chofer? Marcelo Ramírez. Doctor, en cuanto al sicario, ¿él estaba solo, estaba acompañado? Sí, según las imágenes del circuito cerrado, es una persona que se ha desplazado en ese momento sola. Y por informaciones de efectivos policiales que están investigando, se retira sola del lugar y se traslada más o menos unos 150 o 200 metros por sus propios medios, o sea, caminando, hasta que se pierde de las imágenes del circuito cerrado de algunos locales, ¿verdad? ¿Va a ser imposible identificarnos, por lo menos? No, estamos trabajando en esa afanosamente para tratar de identificar a esa persona y determinar el motivo de su actuar, ¿verdad? Gracias, Fiscal. Palabras del Fiscal La Torre. Entonces, dándonos un panorama del trabajo que van a realizar aquí en instantes más. Ya están llegando los encarados del laboratorio forense para realizar esta autopsia y poder determinar la cantidad de balazos y también el calibre del arma utilizada en este caso de presunto sicariato ocurrido esta mañana en la ciudad de Luque, compañeros. Juan, muchas gracias por este reporte. Hay claras las apreciaciones del agente fiscal en torno a este caso, las investigaciones en etapa incipiente, y vamos a esperar mayores novedades. Cuando tengas algo, regresamos contigo, ¿te parece? Dale, señor, dale, señor. Muchas gracias, Juan Carlos Sucher, en el trabajo en vivo y en directo desde la morgue judicial, sitio en el cual se encuentra ahora el cadáver de esta persona asesinada un poco más temprano en una esquina céntrica de la ciudad de Luque. Ahora nosotros vamos a cambiar de información, ¿les parece? Y vamos a agradecerle antes que nada el hecho de que ustedes siempre apoyan nuestro trabajo enviando sus videos, sus reportes ciudadanos al 0985-625-000. Nosotros vamos a compartir justamente una de esas filmaciones que ha llegado a este número y que nos lleva hasta la ciudad de Itagua, kilómetro 25 y medio. Ahí ven ustedes una cuneta, ven cómo va a estar también la cantidad de basura impresionante allí, en el cauce hídrico. Sí, tanta basura que hasta tapa el agua que cruza por allí. Un vecino firmó esta situación, le reclamó a la persona que lanzó los desechos allí en bolsas. Y vean cuál es la reacción de este hombre. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y así estoy en la calle estoy en la calle y no mira señores como en la basura como tira la vacuna y no como tira la basura acá no atropello adentro no no y no 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 jest se nos den Hago firma. No, no. Se nos amó. Se nos amó. No, no, no. Este es calle. Yo te puedo denunciar. Yo te puedo denunciar. Yo te puedo denunciar. Atropelló mis hijos. No, no. No, es atropello. Bueno, un escupitajo directo al rostro y también la amenaza de la presencia policial para que puedan aprender a esta persona que filmaba como supuestamente este señor, estaba muy enojado, es el responsable de lanzar las basuras, reitero, a esta cuneta, a este cauce que se encuentra ahí al costado de la ruta internacional número 2, sería en el kilómetro 25 y medio de la ciudad de Itagua. Usted puede seguir enviando su video al 0985-625-000. Yo tengo a ver. Maravio, 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 yo tengo a ver. ¿Cuándo se enojó? Tu casa. Este es calle. Este es calle. ¿Cuándo se enojó? Que tenemos desde lo alto de nuestra ciudad capital y ya la previa a este gran partido. ¿Qué tal si nos ponemos la mano en el pecho y cantamos todo el himno acá? A ver, equipo de Tarde Noticias. A ver, dale. Ponernos el himno y ven acá adelante. Nos lleve a ser el... ¿Quién va a ser el capitán del equipo? ¿Qué pasó? Capitán del equipo. Sí, capitana. Vení para acá. Acá adelante. A ver, Carlitos, vení para acá. Doctor, oye, ¿nos vamos a poner una cámara nomás? Ahí está. Vení. La central la va a poner, oye. Dale. Bueno, vamos a poner el himno nacional y vamos a poner ahí el equipo de Paraguay. Ahí está. Firmete el equipo de Tarde Noticias. Somos pocos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos lo nuestro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la charla técnica? Vamos Paraguay, que se puede. ¿Cómo vamos a salir a jugar? Ahí está. Muy bien. Y vamos a apretar ahí adelante. Bueno, 90 minutos. Los primeros defensores van a ser los delanteros. Sí, señor. Ahí está. Unión e igualdad, ni opresores mis siervos salientan. Donde reina unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. ¡Vamos, caramba! Muy bien. Este es el equipo. Gracias, gracias. Este es nuestro amigo Carlito Fonke. ¿Va a ser el delantero? ¿Usted? ¿Qué tal? ¿Y usted va al arco? No, pésima arquera. Yo voy a ser la central. A la central. Central voy a ser yo. Doctor. No, no, no. Usted no va a ningún lado. Bueno, hay una cantalina. Usted afuera. Le vamos a sacar la roja. Directamente. Bueno, así vamos a alentarla un poquito a la selección paraguaya. Ocho y media al partido. Y vos tenés un dato muy interesante. Ocho y media al partido, hora paraguaya también, pero atención, porque hay muchos paraguayos por el mundo que quiere ver, por supuesto, nuestra querida Albi Roja, jugar este partido realmente decisivo y crucial para lo que va a ser la Copa América, lo que queda la Copa América en realidad. A ver, en la página de Instagram, perdón, de Twitter en realidad, de la APF, tenemos un mapita con los horarios de cada país en donde van a verle a la selección. Por ejemplo, en Nueva York y en Miami, 20.30 también el partido. Exactamente. Coincide con nuestro horario. Para los paraguayos que están entonces en la Gran Manzana y en Miami, asadito de por medio, ¿qué va a ser la actividad? Asadito, hamburguesa. Yo creo que ellos comen más hamburguesas allá. Bueno, voy a tirar un poco el WhatsApp, voy a entrar ahí, me parece en tu plano, para que la gente que está en el exterior nos escriba, ¿sí? Bueno, a ver, Asunción, 20.30, decíamos nuestro horario, en Buenos Aires, 21.30, en Puerto Alegre también el partido va a ser a las 21.30, es por la diferencia de horario, nada más. A ver, en Madrid, atención a esto, atención a la gente, a los paraguayos que están en Madrid, porque el partido, para lo que nosotros va a ser 20.30 acá en Paraguay, para Madrid va a ser dos y media de la mañana. Ah, para Madrid, dos y media de la mañana. Dos y media de la mañana. En Madrid, dos y media. En Moscú, Rusia, tres y media de la mañana. Sí. Tres y media. Tres y media de la mañana. Sí, tres y media de la mañana. En Tokio va a ser las nueve y media de la mañana el partido. A la pintación con un cafecito de por medio, una empanadita si tienen ya en Tokio, ¿verdad? Eh, yo creo que un sushi por ahí. Puede ser. No. A ver, en Doha va a ser 3.30 también. Ah, mirá vos. Qué bueno, ¿eh? Sí. Genial, entonces, la información. Ahí está. Entonces, repasamos rápidamente. Repasamos rápidamente. Paraguayos que están en Estados Unidos. Paraguayos que están en Nueva York y en Miami, 20.30 horas. Para los que están en Buenos Aires, 21.30. Para los que están en Puerto Alegre, 21.30. Para los que están en Madrid, dos y media de la mañana. Moscú, tres y media de la mañana. A ver, Tokio, nueve y media y en Doha, 3.30 también. Pero qué gusto, realmente. Así es que están prendidísimos al horario del partido. ¿Con quién me puedo quedar con esta cámara? A ver, Carlito, voy contigo. Quiero buscar más datos ahí porque les quiero mostrar este mensaje del 147. A ver, dice, ahí no más quedó. Bueno, no sé si, no sé si se pierde. Ah, no. ¿Qué es eso? No sé si se gana, pero este ya perdió lejos, dice. ¡No! Un lechoncito. ¡Joder! Mira, está todo condimentado para la previa de este partido, ¿eh? Ahí está. Amigo, vos estás en línea, ahora te vamos mostrando tu lechoncito. No me invitas, pero ahora vas a poder ya. Igual no más si perdemos, igual no más, no importa. Gracias. Ahí está, entonces, mira. Lechoncito, entonces, allí ya va a estar justamente para lo que significa esta previa del partido. Y hay mucha gente que está opinando con respecto al juego. Dice, Paraguay gana 2 a 0. Ah, muy bien, muy bien. Está muy confiada. No, es que ese es el tema. Hay que confiar en nuestra selección. Sí, claro, claro. Tenemos que apoyarles. Exactamente. ¿Qué dice, por ejemplo, también en Twitter la tendencia de Paraguay? La tendencia. A ver, vamos a ver, vamos a buscar. A ver. Y te cuento algo mientras vos buscas. Sí, decime. Hola, ¿qué tal? Saludos, Marce y Kiara desde Villeta. Acá mi marido preparando sopa y choricito para la previa, dice. ¡Epa! A la pinta, pero qué gusto, Che, ¿eh? Gracias a la persona que nos escribe justamente desde Villeta. Sí, claro, dice esta persona que nos va a invitar el lechoncito. Gracias a la persona que nos envía el del 672 desde Villeta. Choricito, sopa de por medio. ¿Y qué? A ver, a ver, dicen, no, me encanta su energía, su buena onda. No, no, vamos a ganar, dice esta persona. Sí, vamos a ganar. Ojalá sea así. ¿Qué dicen de Paraguay? A ver, vamos a ver. Vos sabés que hay muchas tendencias. A ver, espérame, ¿qué? Puerto Alegre, Balbuena, Píriz. A ver, ¿qué dicen de ellos? A ver, Balbuena, Píriz es una de las tendencias, por ejemplo. Sí. Bueno, un colega pone el equipo, según el colega dice que es el equipo confirmado. A ver, Roberto Fernández, Iván Píriz, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Hernán Pérez, Richard Sánchez, Celso Ortiz, Santiago Arzamedia, Miguel Almirón y Derli González, dice. Sí, Fabián Balbuena va a estar para ser titular, Gómez y Balbuena, Gatito Píriz Gómez también repasan de vuelta. Y así van repasando de a poco los equipos, ¿verdad? Y los cambios que va a haber en la selección paraguaya. Les decía, el otro... Bueno, ahí está. Vamos a seguir buscando en breve más cositas, ¿sí? Yo creo que Paraguay gana 2 a 1. Yo creo que sí. Una persona del 940 nos dice, buenas tardes, muchachos, chicas, fuerza, nuestra querida Albi Roja, esta noche cenamos feichao. Soy Evarito Ferreira, de J. Augusto Saldívar. Ojalá realmente, ¿eh? Bueno. Mira este. Ojalá no juegue Junior Alonso, Marcelo, dice Kiara, la persona del 571. Si gana Paraguay, salgo desnudo en este frío. No, hey. No sé si es que va a ser capaz de semejante aventura, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que nos envíen también sus apuestas de por ahí, que van a ser si es que Paraguay gana y pasa la siguiente ronda de la Copa América. Bueno, tenemos un material, Marcelo, un material en donde nos habla un poquito de lo que va a ser el partido del día de hoy, para tener en cuenta. Aquí está el material. La selección paraguaya de fútbol enfrenta esta noche a las 20.30 al favorito Brasil por un lugar en las semifinales de la Copa América 2019. El encuentro será disputado en el estadio Arena do Gremio en Porto Alegre. La albirroja, que estaba casi eliminada, tuvo que esperar la mano de Japón y Ecuador, que tenían que empatar su partido por la última fecha del Grupo C, y así lo hicieron. De esta manera, llega al cuarto juego en esta Copa. Si no hay ganador en tiempo reglamentario, el boleto a la otra ronda de la Copa y la acreditación de otros 3 millones de dólares irán a los remates del punto penal, pues el periodo de largue solo se implementará en semifinales. Todo el favoritismo lo tiene el equipo local, pero se siente en el ambiente del vecino país el temor de que se repita lo del 2011 en La Plata, Argentina, y lo de Concepción en Chile en el 2015. Para este compromiso, Berizo anuncia a Junior Fernández en la portería, a cuatro zagueros en el fondo, Iván Píriz como lateral por la derecha, Gustavo Gómez y Junior Alonso en los centrales y por izquierda Santiago Arzabendia. En la mitad de la cancha, Hernán Pérez o Berni González, Richard Sánchez, Celso Ortiz y Matías Rojas, Miguel Almirón y Óscar Romero. Por su parte, el conjunto brasileño con la dificultad de reemplazar a Casemiro, Tite anunció en conferencia de prensa a Alan. De esta manera, la canariña iría con Allison en portería, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Felipe Luis, Arthur, Alan, Filipe Coutinho, Gabriel Jesús, Everton y Roberto Firmino. El partido será en Arena de Ucremio a las 20.30 con arbitraje del chileno Roberto Tobar. Bueno, y me inyectó de energía el informe de mi querido amigo Everly Gizamón de Deportes. Esperemos que realmente hoy sea nuestra noche. Sí, esperemos que sí. La gente está confiada. Sí, ¿sí? ¿En serio? Dice, buenas tardes, soy David, Paraguay gana sí o sí 1 a 0 de Minga Guazú, se veía, ¿no? Sí. Minga, soy Paliza, dice, hoy aguante la albirroja. Está loco, ¿estás loco? Junior Alonso Capitán, dice. Ah, muy bien, eso es lo que decía justamente. A ver, seguimos. Hoy gana Paraguay 2 a 1, dice otra persona. Ganamos 3 a 0 desde Alto Paraná, nos escriben. Hola, soy de Nueva Italia, hoy ganamos 2 a 1. Buenas tardes, aguante Paraguay, gana 2 a 0. Soy de Roque Alonso, dice esta persona. Bueno, muchas gracias a la gente. Ya en instantes vamos a seguir leyendo sus mensajes. Había una que decía, vamos a cenar revir o algo por el estilo. Estaba leyendo justamente un ratito. La gente quiere comer y quiere tomar alguito, siempre alentando a la selección nacional. Y ojalá realmente sea una excelente noche para los muchachos. Vamos a cerrar la votación, ¿te parece, Kiara? Sí, señor, cerremos la votación. Preguntábamos lo siguiente, ¿crees que la Albi Roja tiene chances de clasificar? Un 73% decía que sí y un 27% dice que no. La gente está confiada y eso es lo bueno. Así que vamos Paraguay. Ojalá que sí, realmente. Un aplauso para la Albi Roja. Mientras que vamos a los títulos, ¿te parece? Sí, señor, vamos. Venimos en seis. Compartimos información de Último Momento en Tarde Noticias. Lamentablemente tenemos que hablar del triste final de una criatura de apenas cinco años de edad que murió aplastada. Esta criatura vivía en la compañía Chopapou, esto en la zona de Curuguatú, y fue aplastado por una camioneta perteneciente a una conocida firma yerbatera de la zona. El conductor del pesado vehículo aparentemente no se percató de que este chico de cinco años estaba detrás de su vehículo. Retrocedió y se produjo de esta forma el fatal percance. Reitero, esto pasó en la localidad de Curuguatú, compañía Chopapou, y un niño de apenas cinco años de edad murió aplastado por un vehículo de gran porte perteneciente a una conocida firma yerbatera de la zona. Ya en instantes vamos a ampliar más detalles de esta trágica noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! Tarde bastante dinámica en cuanto a los trabajos en vivo y en directo, como siempre aquí en Tarde Noticias C9N. Vamos a regresar con Alejandra Pereira. Novedades importantes con respecto a este caso de supuesto acoso sexual en la cooperativa. ¿Qué hay contigo, Ale, de vuelta? Sí, Marcelo, y hace cuestión de minutos nada más recibíamos este documento en donde David Luracic renuncia al cargo de presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Villamorra Limitada. Es lo que reza este documento que fue firmado por él. Y para más detalles me voy a acercar un ratito a Bernardo para que nos comente. Hace minutito recibían este documento, Bernardo. Sí, así es. Buenas tardes. El propio presidente a mi número de WhatsApp me envió la foto de la renuncia donde pide al Consejo de Administración que se le acepte la renuncia como presidente. Nosotros estamos esperando a los otros dos consejeros que se presenten acá en la cooperativa para poder sesionar válidamente y tomar conocimiento oficial de la nota y aceptar la renuncia como presidente. Pero nosotros estamos pidiendo que él salga del Consejo de Administración porque el solo hecho de renunciar al cargo de presidente a él le faculta todavía estar dentro del Consejo de Administración y por ende tiene un voto más. ¿Ellos van a presentarse? ¿Los demás consejeros te dijeron que iban a venir? Estamos en contacto. Me dijeron que van a estar cerca de las 19 horas, pero creo que ahora avisaron que estaban en camino, que ya estaban llegando. Les pedimos que por favor tomen conciencia y que se acerquen para poder resolver esto como gente adulta y seria de este Consejo de Administración para darle tranquilidad y paz a estas funcionarias que están viviendo en zozobra en estos últimos días. ¿En principio esto está pactado para las 19 horas? En principio estaba pactado para las 19 horas. Originalmente con un compañero habíamos quedado para las 14 horas. Luego dijeron que a las 19 y ahora están diciendo que puede ser antes. Gracias, gracias a usted. Bueno, Marcelo, que la audiencia a las 19 entonces en principio se realizaría, digo bien, esta asamblea ya con los otros consejeros. Lo cierto y lo concreto es que el presidente, en este caso David Lurachi, ya envió este documento donde él presenta su renuncia al cargo de presidente del Consejo y ya ellos lo que quieren también es que justamente él se aparte del Consejo ya que no basta con salir de la presidencia. Claro, Alejandra, y también ya el caso está elevado también a la justicia, ¿no? O sea, la renuncia aparentemente no basta y no debe terminar allí este proceso ya de investigación que ha arrancado que tiene que terminar con una decisión por parte justamente de la Fiscalía, del Juzgado, para saber qué fue lo que ocurrió en este hecho tan, pero tan terrible, ¿no? como el supuesto acoso, abuso sexual. Alejandra, vamos a regresar contigo en cualquier momento. Muchas gracias por de pronto, ¿sí? Gracias a vos, Marcelo. Muy amable, trabajo en vivo e indirecto con nuestra compañera Alejandra Pereira. Nosotros vamos a cambiar de información y vamos a hablar de uno de los hechos de violencia más importantes que se han dado en esta jornada de jueves. Y vamos a ir, aparte de lo que muestra el circuito cerrado, de una vivienda ubicada muy cerca de una despensa en la ciudad de Villa Elisa. Veían ustedes cómo salían dos jóvenes, aparentemente subían a ese vehículo también luego para huir del sitio. Ingresaron ellos a una despensa ubicada justamente aquí, atacaron a balazos al dueño de este comercio que por fortuna salió con vida. Si bien está internado en el Hospital del Trauma, él sobrevivió a este terrible ataque. ¿Será ajuste de cuentas? ¿Será un intento de homicidio por encargo? ¿Será un asalto? Hasta ahora la policía no puede determinar cuál fue la causa de este ataque, que reitero, por poco acabó con la vida de un comerciante. Vamos a compartir el informe, los detalles a continuación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De quién eres con mal una de las cárceles? Sí, acá no. O pagaron 50 millones, o pagaron los comisarios, o pagaron los fiscales, o pagaron los jueces. ¿Y hacen de Huilande? No, para que tu peco las excesiones. ¿Cuál de Reina de Paiteo, ingeniero? ¿Qué documento? Eso. La de Reina Guaraní. Para mirar a la fotocopia completo. ¿Y Huilande, la Euroción, la Ota Calandela, problema? La de Reina communities. Se ve bien, tenemos cámaras, tenemos el vehículo, tenemos todo, ahora estamos trabajando ya con la especialista para que nos den todo el video. ¿El padre, la víctima, descarta la posibilidad del asalto? ¿Atribuye a una supuesta testigo a mi hijo? Estaba un testigo ahí, el señor no estaba solo, estaba con su señora y llegaron los tres tipos y le pidió caramelo y cuando se dio la vuelta ya le dispararon. Quiere decir que no hay ningún asalto, vinieron los inclusivos para esto. ¿Con esa intención no se llevaron absolutamente nada? Nada, no se llevó, un solo impacto realizó y corrió, se ve bien en esa imagen. ¿Los tres se bajaron, comisario? No, dos, dos yo he visto en la imagen, se ve bien y un solo impacto realizó uno de ellos. ¿Encapuchado estaban? Uno de ellos, encapuchado, he visto en esa imagen, uno de los imágenes, tenemos mucha imagen, pero uno de los imágenes sí se ve que es encapuchado. ¿El local ya estaba abierto, ahora se produjo en su interior esto, comisario? Sí, sí, en su interior. Tiene muchas cámaras, ojalá que nos ayuden. ¿Tanto interna como interna tienen imágenes entonces? Así mismo, señor, así mismo. ¿Ahora nomás persiguieron a cerrar por lo ocurrido? Sí, sí, ahora se procedió y su señora le acompañó hasta, porque acá del centro de salud se derivó a emergencia médica. Según lo que estaba diciendo el padre de la víctima, ¿él responsabiliza a su nuera? ¿Sería la propia mujer que la acompañó hasta el hospital, comisario? No, no podemos descartar nada, ni tampoco afirmar hasta el momento. Es muy incipiente, pero acá... ¿A ella se refiere el padre? Está escuchando el padre, estoy escuchando, y él en todo momento le acusa a ella. Pero vamos a ver, estamos empezando recién ahora nuestro trabajo. Según el señor, está diciendo que hace cuatro o cinco años atrás ya tienen un conflicto con ella, dice. Y vamos a ver, a través de más adelante, que sale nuestro tarea investigativa. ¿Dónde está la víctima ahora, comisario? La víctima se fue al hospital de trauma, ahora mismo se trasladó de ahí, del hospital de Villariza, se trasladó a trauma. ¿Está grave? ¿Cómo fue que le socorrieron de acá? ¿Qué saben ustedes? De acá se llevaba un vehículo particular, y como acá en el hospital no tenemos los equipos necesarios, entonces se le llevó directo, se le derivó al hospital de trauma. Comisario, confunde el funcargo que pasa allí, eso no es el vehículo, ¿verdad? Y este sería el vehículo en el cual estaban a bordo. Hay dos vehículos, hay dos vehículos, un IST pasó primero, un funcargo pasó primero, y creo que IST después. No podemos descartar los dos, pero tenemos testigos, quien había visto que ese es suyo. No, no podemos, puede ser que los dos vehículos se utilizó, pero... ¿No podemos confirmar todavía si es el IST o el funcargo? No, no podemos, no podemos confirmar todavía, ni descartar, ¿verdad? Pero pasó dos vehículos, uno pasó primero y el segundo pasó después. ¿Los no vieron a bordo de cuál de ellos llegaron? Sí, sí, ahí está, nos va a proveer la chapa y eso ya... ¿Y cuál sería de ellos, entonces? ¿Y vamos a... ¿Qué dijeron los testigos? Vamos a ver, ahora mismo se está... Ahí está nuestro compañero, está tratando de hablar. ¿Hacen las evaluaciones? Sí, está tratando de hablar con la señora, porque no estaba tan bien la señora. Cuando vio que corrió, se asustó, entonces no va a ayudar ahora para ver cuál de los vehículos. ¿A la pareja te referís, comisario? No, no, es otra, otro testigo que estaba cerca. Sí, creo que con su celular le sacó alguna fotografía, que nos va a ayudar. ¿Qué dijeron adentro, comisario, se tiene? Tenemos, pero como estarán viendo ahora, la señora se fue, la dueña de casa se fue, le acompañó a su marido, entonces una vez que vuelva recién nos va a ayudar para sacar la imagen de ese adentro. Vamos a cambiar de información, señora, señor, y vamos a hablar del famoso InforConf. ¿A quién no le ha dado dolor de cabeza esto cuando uno quiere sacar un crédito? Bueno, la Cámara Baja dio su visto bueno a la denominada Ley de InforConf. La misma plantea la modificación y limitación del manejo de datos privados a la hora de buscar empleo. Además, esta iniciativa sugiere la necesidad de una autorización para que se acceda a este tipo de información sobre el ciudadano. Ahora vamos a hablar del ámbito educativo y de una medida bastante llamativa por parte de la cartera de educación encabezada por Eduardo Peta. Los despidos dispuestos justamente por el ministro siguen resonando desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, o TEP, por sus siglas, manifestaron su repudio y anunciaron posibles medidas de fuerza para tratar de revertir de alguna forma esta medida. A otro dato vamos a hablar ahora del tráfico de armas a gran escala. Tengo que contarles que se realizaron múltiples allanamientos en Argentina, España, Estados Unidos también, en el marco de una investigación por tráfico de armas. Solo en la Argentina hubo 17 personas detenidas y se secuestraron más de 2.500 armas, cortas, largas también, explosivos y granadas, además de documentación y dinero en efectivo. Se cree que las armas eran enviadas a grupos brasileños como el Comando Vermelio. La guerra de información y vamos a hablar de esta guerra interminable. Presentábamos hoy el drama que se da también entre buses internos, ¿verdad? Recuerda usted que siempre sigue tarde noticias, que hablamos de esta guerra casi abierta entre buses internos. Ese mismo escenario, o sea, esa misma guerra, ese mismo clima tenso, se traslada a las rutas de nuestro país y más todavía a la ruta número uno. Bueno, en esta esquina, como diría un promotor de boxeo, la empresa perteneciente a la insignia de la ciudad de Yaguarón y aquí el bus de la ciudad de Paraguay. Muchísimas veces ya hemos compartido roces entre los choferes, discusiones entre ellos también y este es un nuevo capítulo de esta vieja novela que no termina hasta ahora. En la ciudad de Ita, ahí muy cerca de la ciclovía, un punto bastante poblado, de vuelta volvieron a rozarse. ¿Quién tiene la culpa en este caso? No lo sabemos. Lo cierto es que quedaron parados allí, interrumpieron el tránsito durante varios minutos y en pantalla compartida justamente, señora, señor, tenemos la grabación de un pasajero que estaba dentro del colectivo de Paraguay. A ver, explican la situación, lo escuchamos. Adelante. No, 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 no. Ya, 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 ya. No, pues ya, ya voy a venir a igualdad porque yo deciden que ve que está todo así, ya. Muy bien, lleven, lleven, lleven. No, lleven la acción, ya ha subido, ya. ¡Sí, ven, lleven, lleven! Esperan ambos un rato mañana y yo un rato. ¿Cómo nos voy a hacer? ¿Puedes salir del camino? ¿Quieres que no te vas a bajar? ¿Puedes salir del camino? Desde allá estabas viniendo como loco, estabas adelantando. Te estabas adelantando. Te estabas adelantando. ¿Y por qué te rompió ahí? ¿No te adelantaste? ¿Qué significa este? ¿Y por qué de este lado? ¿Y por qué de este lado? ¿Por qué de este lado? ¿Por qué te adelantaste? Desde allá estabas jugando carrera. ¿Te he visto? Yo te he visto. Bueno, aparentemente estaban jugando carrera, ¿verdad? De estos colectivos, como dicen en la calle siempre los pasajeros. El bus de la ciudad de Yaguarón sufrió la rotura de su espejo lateral y le reclama esta situación al chofer de Paraguay. Como no hubo un acuerdo, el de Yaguarón le cierra el paso, impide que el vehículo de menor porte de Paraguay pueda seguir camino. Y hoy, en consecuencia, quienes estaban atrás en la fila tuvieron que chuparse la mandarina, ¿verdad? Tuvieron que quedarse ahí esperando durante varios minutos para poder cruzar. Guerra interminable de buses realmente ya a nivel país. De información, señora, señor, hablábamos hace pocos días de esta crisis penitenciaria, ¿no? De la masacre, de la muerte, de los cateos en distintas cárceles. Pero lastimosamente, los presos VIP, aparentemente, continúan haciendo de las suyas en las penitenciarías de nuestro país. Para prueba, vale un botón, dice una vieja frase. Rodrigo Florentín, recuerdan a este muchacho que está ahí en pantalla, que tiene remera clara, una especie de barbita. Bueno, él está acusado por el doble homicidio en el Paraná Country Club. Aparentemente, este muchacho, de muy buen pasar económico, tiene una vida de lujos dentro de la cárcel. Florentín recibe un trato especial en la penitenciaría regional de Ciudad del Este. Se filtraron imágenes y muestran cómo este joven vive dentro de la cárcel. Recordemos que el doble crimen ocurría en el Paraná Country Club, en la ciudad de Hernandarias, en Alto Paraná. Bueno, aparentemente, este muchacho no pudo resistir la tentación de la utilización de las redes sociales. Y aparentemente, una foto en algún estado habría delatado su vida bastante relajada. Vean ustedes cómo está sentado él, ¿eh? En la cama, piernas cruzadas, onda tranqui, como diría un amigo. Muy lejos del hacinamiento, de los pasilleros, de las armas, todos los lujos. Bueno, vamos a compartir con ustedes este video y presten mucha atención a lo que se logró captar. Muchas informaciones al respecto de su tema. ¿Qué está nuevo? ¿Me llamó? Sí, ya me llamé. Ya no enteramos ya, no enteramos ya. Que supuestamente alguien nazó en el estado, algo, no sé qué. Es que está, aquí está, está tomando la policía. Ahora no lo enteramos. Puta, antes yo le dije, le pregunté a Eli, nada, Eli y yo, nada, nada. Ahora me llamaron a mí. Sí, yo puta, antes le dije, alguien acá ya mareó. No, 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 no. Ya no avisaron nada Ya hablé ya todo con él y ya todo tranquilo Yo sé cuándo le vas a cago No sé cuándo Ahora no avisaron nada, ahorita no le llamaron nada Ahorita me dijeron todo ya Ya me dijeron que Cualquier cosa usted le va a tener que guardar bien Porque cualquier caso tuyo no hizo nada así La gente van a buscarte Para que te creen problemas Por eso yo no estoy saliendo más fuera Porque acá no me voy a quedar Porque no sabemos quién es lo que es tu amigo Y quién es tu enemigo Porque... Viste el video que... Mira ti Alfred Una buscada de videos No, yo te iba a mostrar este video Tranquilo acá Hace ese email y empieza Peza nueve para que acá Peza nueve para que acá Si Sí ¿Qué? 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 ¿Qué, señor? 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 Ah, pues cinco, ¿hace ocho días más no es que está viviendo acá? Cinco, ¿qué? Es que me sentí bien. Padre, padre. Y no sabía que estaba acá. ¿Quién le escribió esta foto de las caras de los que están acá? No, no, este, es lo que yo le dije. Y Inel lo casó un estado. ¿Y ese te salió? Y eso yo le dije a Inel, no vayas a salir. No, no, deja de romper, yo sí. Yo le pregunté, no vayas a hacer nada. No salió a mi cara, solo salió a esta parte. Y yo le dije, aténdele. Y el me dijo, no, yo tengo dos mil contables. En el momento que alzó, me llamó. El director. Me dijo el director. Tuvimos muchas informaciones al respecto de su tema, del hecho cometido. Y de ahí en adelante nosotros le aislamos, le ponemos una celda individual para que no se le atente contra su vida, ni que él haga acá lo mismo que se le estaba acusando en este momento. Se habla que él vive de manera lujosa dentro de la cárcel. ¿Qué pueden decir al respecto? Acá tenemos pieza privada. Tenemos pieza privada en la visita de sus familiares, de su pareja. Y individual, la celda individual en este momento está, en una celda individual. Pero el lujo no se haría constatar, pero sigue. Le podemos mostrar la pieza de él, que nos está de lujo, como se está mencionando. Él vive como un preso normal, como todos. Vive como un preso normal. Habría que ver qué es lo que entiende el entrevistado, que hablaba un poco más temprano con Joel López, sobre lo que significa la vida de un preso normal. Para mí, un preso normal es el que está sin todos los lujos que, por ejemplo, tiene este muchacho. Tenía ahí el teléfono de alta gama, conectado al cargador, tranquilamente. Acá tenés una cama, una plaza y media, me parece, ¿verdad? Con un respaldero. Incluso que mucha gente que vive afuera no lo tiene. Acá, por ejemplo, hay un cuadro, ¿verdad? Que ornamenta, o sea, que adorna ahí justamente ya también la pieza donde él vive. No hay goteras, aparentemente no hay humedad. Uno puede ver que este muchacho está con toda la tranquilidad. Miren ustedes, ¿eh? Él está preso. Sí. Doble homicidio. Sí. Está mensajeando, tranquilamente, sin ningún tipo de inconveniente. Una sillita ahí de plástico. O sea que el dinero, lastimosamente, sigue mandando en nuestras cárceles. Esto pasa en Ciudad del Este. En San Pedro había una granja VIP donde la gente tenía hasta un uniforme policial para poder salir a pasearse tranquilamente. Tiene una heladera repleta de comida, de postres. Estaban listos para la visita. Hasta compartían, aparentemente, alguna que otra comida con autoridades. Ese es el sistema penitenciario que tenemos en nuestro país, lastimosamente. Es una verdadera vergüenza. Bueno, nosotros vamos a cambiar de información, vamos a cambiar de tema. Hermosa. La tardecita noche ya previa del gran encuentro entre Paraguay y Brasil. Ojalá que la albirroja salga gananciosa en la jornada de hoy. 19 grados la temperatura. Momento de que Kiara nos cuente más y más alternativas. La información de último momento nos lleva a la localidad de YouTube, departamento de Caazapá. Un terrible caso de homicidio se dio en este lugar. Es el tercer ataque de sicarios que se da en esta jornada de jueves. Primeramente, en Villa Elisa no murió la víctima. Segundo, en Luque sí falleció el objetivo. Y aquí también, al cerrar prácticamente esta jornada, hablamos de la tercera víctima de este tipo de personas. Posible ajuste de cuentas, reitero, en pleno centro de la ciudad de YouTube. La víctima fatal fue identificada como Teodoro Benítez, un hombre de 62 años de edad, quien recibió varios impactos de bala. Aparentemente, por parte de un sicario, quien a pie se acercó al sitio donde estaba sentado el señor Benítez, frente al local comercial que es de su hermano. La noticia continúa diciendo que efectivos policiales de la comisaría segunda han intervenido en este caso. Y de hecho, también ya el agente fiscal de la localidad de YouTube se ha presentado en el sitio para interiorizarse de lo que ocurrió y levantar datos con personal de investigación de la Policía Nacional. Reitero, esto acaba de ocurrir en YouTube, Caazapá, hecho de sicariato. La víctima tiene 62 años de edad. Fue asesinada frente a un local comercial propiedad de su hermano y la víctima fue identificada como Teodoro Benítez. Tenemos más informaciones y muy buena música siempre aquí en Tarde Noticias. Vamos al sur del país. ¿Les parece? Vamos a hablar de una persona que fue detenida y en su poder tenía una importante cantidad de drogas. Sí, estaba muy cerca ahí de la zona comercial de encarnación del mercadito, de la feria. Él estaba ya listo para comercializar los estupefacientes. El gran trabajo del personal interviniente en este caso. El procedimiento por parte de agentes especiales de la SENAT se llegó a cabo en inmediaciones de la Feria Municipal de Encarnación. Se le detuvo a una persona con varias dosis de supuesta cocaína. Sí, estuvimos ayer un procedimiento en la plaza municipal donde estábamos haciendo una patrulla y vimos a cuatro jóvenes en la plaza con actitud sospechosa y nos bajamos y nos identificamos como corresponde como agentes especiales de la SENAT con placas y chalecos. Y procedimos a la revisión de los jóvenes corporal. Y se encontró en uno de los jóvenes un recipiente de plástico donde tenía sus dosis de cocaína. ¿Eran cocaína? Sí, según el análisis primario de campo dio a cocaína tipo crack. ¿Estamos hablando de cuántas dosis? Nueve dosis encontramos en el que totalizaron 1.8 gramos. ¿Hay aprendido? Hay un aprendido, sí, actualmente está en la Comisaría Primera. Ya hay libre comunicación y a disposición del Ministerio Público y del Juzgado. ¿Tiene su identidad? Tenemos el joven Wilson Ariel González Sosa, nacido en Capitán Miranda, 21 años. ¿En este caso las demás personas, qué pasó de ellas? Estaban en el lugar y en el momento equivocado con ese joven. La intención de ustedes es continuar con este tipo de procedimientos. Es la directiva que tenemos de la institución central, enfocarnos un poco más a la prevención y si se puede a la represión, ¿verdad? De anular focos de distribución. Estamos haciendo eso, ya salimos mañana, tarde, noche a hacer patrullas. Según la información que manejan los agentes, estas personas se dedicaban a distribuir drogas en inmediaciones de la feria municipal. Este ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Asunción desde lo alto, porque a las 8 y media juega el Albi Roja. Todos somos Paraguay y esperamos que le pasemos encima a Brasil. Eso, espero. Vamos Paraguay, mucha fuerza. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau.